Falta. Perfecto. Pues no hace falta que pongan la cámara ni nada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, después de toda la charla de ayer y lo que les estuve contando y explicando cómo entender las tecnologías, pues justamente la idea era que pudiésemos como rellenar estas tablas, ¿vale? Con lo que ustedes quieren hacer, ¿vale? He visto, bueno, que no muchas personas han podido hacerlo. Así que lo que sí me gustaría es, pues bueno, con aquellas personas que lo tienen relleno, por ejemplo, pues aquí veo a César. Podemos ir como analizando para que sirva como ejemplo un poco a las demás personas. Y quienes no lo han hecho pueden aprovechar mientras tanto, obviamente, pues escuchar o ir rellenando sus fichas. Bueno, primero saber si César está conectado. Sí, ¿no? Veo que estás por ahí. Vale. Pues si nos puedes contar un poco, sería maravilloso. Voy a ir bajando, voy a ir de arriba a abajo, ¿vale? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo entro a la plataforma? Ayer hice yo como la cuenta, pero como para entrar a ese específico archivo. En el vínculo que les compartí. Espérate, vuelvo a pasar. Lo pongo aquí en comentarios, ¿vale? Ok. Dame un segundo. ¿Dónde era esto? Ahí está. Porque ayer sí que entraste, ¿no? Para poder hacerle el ejercicio. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Porque eso, en principio, pues cuando tienes el... Se pueden guardar el enlace o pueden... Bueno, sí. Lo ideal es, por ejemplo, yo uso mucho aquí los marcadores, ¿no? Tengo aquí, pues, los proyectos que voy haciendo y me guardo en mi navegador, por ejemplo, ¿no? Vale. ¿El proyecto de qué va? ¿Qué es lo que has intentado analizar aquí? ¿Qué es lo que has intentado analizar aquí? Si quieres, o si quieres pasamos a otra persona, ¿eh? No estoy seguro si le funciona el micrófono porque lo tiene abierto. Sí, ¿no? No sé si nos parece. Claro, se va abriendo y cerrando. A ver. A ver. A ver. César. Vale. Pues mira, a ver, mientras que César se... Ah, perfecto. Pues lo que nosotros escuchamos es nosotros aquí, ¿vale? Vale. En Miro, en principio, al tener el vínculo que todos pueden editar, en este caso, lo tienen que guardar. Si, por ejemplo, el compartir aquí, si vamos a compartir, aparece ingresar e-mails o invitar, invitar al equipo. Lo que pasa es que depende la cuenta, pueden invitar a una cantidad de gente o no. Siendo, bueno, pues como es un ejercicio para simplemente que podamos hacer esto, yo lo que les puse es que eso, que cualquiera pueda editar, compartir el enlace para que fuese más rápido. Lo que podríamos ver es, aquí, ir ingresando e-mails. Lo que puede ocurrir es que nos diga, no, solamente puedes compartirlo con 5 o con 6 o con 10. Y si quieres más, pues que tengas que pagar una cuenta un poco más alta, ¿vale? Eso suele pasar. Vale. Pues mira, mientras que resuelves el problema del micrófono, César, vamos a continuar, ¿vale? O sea, simplemente saltamos, pero para hacerlo luego más tarde, ¿de acuerdo? Para no estar así esperando. Bueno, Gerardo, si está por aquí. Veo que si está Gerardo. Sí, hola. Perfecto. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, todo bien. Y gracias aquí por estar compartiendo. Estoy súper feliz de estar acá. Pues comentarte que yo había pensado más como en una página, portafolio, sobre todo enfocado en multimedia, videos y fotos. Entonces, había pensado en una website y había listado de izquierda a derecha mis necesidades, como cosas que yo considero que son alcanzables. Y abajo de las herramientas que yo creo que serían necesarias como para llevar a cabo estas metas objetivas. Entonces, puse biografías con imágenes animadas. He visto unos GIFs que se mueven de repente y a veces no son tan pesados. Eso lo podría hacer en WordPress. De repente puedo incluso usar algo de YouTube y pues obviamente para hacer el GIF creo que necesitaría Adobe, ¿verdad? O al menos yo utilizo Adobe como para hacer una animación y Google Forms en este caso no aplica. Entonces, lo dejé con la X. Igual con las fotos, los gráficos y los videos, creo que utilizaría esa misma. Igual no aplica Google Forms. De acuerdo que esta es mi manera de pensar. Yo considero que también las demás personas tienen otros sistemas, otras maneras de elaborarlo. De ahí, quiero ver el siguiente. Un álbum, quería como hacer una pestaña con tabs y que pueda tener diferentes contenidos, pero nunca lo he logrado. Entonces, quisiera hacer algo así. ¿El qué? ¿El qué exactamente has dicho? ¿Perdona? Como que haces una pestaña y dentro de esa pestaña puedes deslizar o tienes una galería. Entonces, eso nunca lo he logrado. Hacer como que tenga varias pestañas de diferentes contenidos. En este caso, Google Forms no me aplicaría. Claro. De ahí, el formulario de contacto para un producto, digamos, en mi caso que son fotografías, podría ser como que me llamen, ¿verdad? O que me pregunten, o de repente, o una sesión de fotos o algo así. Entonces, utilizaría WordPress, YouTube en este caso, porque estoy hablando de un formulario, ¿no? Quizás sí en el resto de la página, pero en esa sección de productos, creo que no. Pondía YouTube. O Google Forms. No sé si hay otras herramientas gratis de formulario. Pero Typeform me gusta, pero es pagado. Typeform, esa es buena, sí. Sí, esa es muy, muy, siento que es más interactiva. Luego, con lo que me gustaría que sería, o sea, sí rápido, para que pasen las demás personas, el producto desplegable. Luego, el producto con pasarela de pago y traducirla a los idiomas. Entonces, creo que lo que más se me complica es con la pasarela de pago, porque por lo regular, son más técnicos esos pasos. Entonces, eso se me dificultaría. Y nada más. Vale, perfecto, perfecto. Vale, pues está muy bien. Bueno, ven mi pantalla entera, ven Typeform ahora, ¿verdad? Sí. ¿Están viendo? Vale, perfecto. Solamente como para mostrar que esta es la herramienta que ha mencionado Gerardo, que también está muy bien. Ayer hablamos, por ejemplo, de Hotphone, que yo he usado mucho, pero esta, pues bueno, también es interesante, ¿no? Morfad, ¿hay alguien con el micrófono abierto? ¿Es un pitidito? O si puede silenciar. Vale. Ahorita. Te agradezco. Vale. Entonces, en este caso, vale, o sea, entiendo que, claro, como lo que has hecho es, necesitas tener una página web y, de hecho, has proyectado un poco como herramientas que te van a venir bien para crearla. Aquí, por ejemplo, pues, para hacer la página web has planteado que ya directamente WordPress y luego has puesto otras herramientas. O sea, el ejercicio está bien como tal, obviamente. ¿Ya has usado WordPress antes? Sí, sí. Y tienes claro que vas a ir con WordPress, ¿no? Y te utilizaría un Visual Builder como para arrastrar y pegar cosas. Vale. No sé. Por eso. O sea, entiendo entonces, en este caso, que tú ya conocías WordPress, entonces que directamente has planteado como, qué otras herramientas vas a usar para la creación de la página web, en el caso de que alguien, por ejemplo, no conoce que tiene WordPress, la idea un poco de esta tabla, que ya les digo, o sea, yo hago constantemente este tipo de tablas, a mano o miro, digamos, pero es justamente para comparar herramientas parecidas, ¿vale? Más que para poner, por ejemplo, o sea, porque aquí para poder luego preguntarle, vamos a decir, WordPress, Wix, Squarespace, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sería como por decirte, para poner vídeo, ¿no? Tendrías unas preguntas. Dices, bueno, tengo una necesidad que es subir vídeos a una plataforma, tener vídeos online. Entonces, una va a ser, bueno, que puedan pesar hasta 4 gigas, que estén en 4K, que me permita compartirlo en privado, ¿no? Imagínate, tendrías tres columnas y ahí tienes YouTube, Vimeo, Archive y vas preguntándole, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos una tabla por cada necesidad que tenemos y que las herramientas sean parecidas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, comparar WordPress con Google Form, pues, bueno, no tiene sentido, digamos, ¿no? O sea, pero entiendo cómo lo has planteado, ¿no? O sea, lo digo un poco para que puedan utilizar un poco este tema de hacerse una tabla con la mayor profundidad posible, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, pues, mira, podemos verlas, ¿no? O sea, sí que es verdad, con WordPress, por ejemplo, claro, se puede hacer todo esto porque como funciona, luego es con una serie de plugins, ¿vale? De hecho, hay un, para que vean, por ejemplo, Play, Playground, mira, si van a este enlace, por ejemplo, para aquellas personas que estén interesadas en... A ver, es que tengo, estoy lleno de barras, el zoom te pone demasiadas barras, es una pesadilla. A ver. Vamos a ver, voy al chat. Vale. Aquí. Sí. Vale. Entonces, por ejemplo, esto es una herramienta nueva que han creado, ¿vale? Que es para poder jugar, es un Playground, ¿vale? Vamos a... Ay, a ver. Esto lo puedo quitar, ¿vale? Esto, Apply... Vale. En este enlace, lo que nos crea es una instalación de WordPress que no vamos a poder guardar. No vamos a poder hacer nada con ella, ¿vale? Es un, lo que se llama también un Sandbox, ¿vale? Que les voy a poner aquí en el chat. Como un Sandbox, es una caja de arena, que son lugares donde vamos a estar experimentando sin peligro, o sea, sin riesgo de que ocurra algo, ¿vale? Entonces, si pinchamos allá, si ustedes van a playground.wordpress.net, van a ver lo mismo que estoy viendo yo, pero diferente. Cada uno con la suya. Es un lugar de juegos. Entonces, vienen por detrás y van a poder ver justamente cómo se trabaja en WordPress, qué funciones tiene, qué se hace, antes de decidir o de embaucarse en la aventura que significa hacerse una página web, ¿no? Entonces, las cosas que tú planteas aquí, por ejemplo, un portafolio, un álbum de fotos por pestañas, un formulario, pagar, todo funciona a través de plugins, plugins o add-ons. Estos son dos palabras. A ver si me deja el chat. Les pongo aquí. Plugins o add-ons. Estas son dos palabras que en herramientas digitales van a escuchar muchísimo. Vienen a ser como programitas que funcionan dentro de un programa más grande. Entonces, todo lo que tú estás necesitando aquí, a lo mejor no todo, son cosas que ya vienen con WordPress, pero por decirte, una pasarela de pago es un plugin en WordPress, un plugin. Entonces, aquí vas a venir, vas a añadir, por ejemplo, un plugin. La cuestión es saber, en este caso, cuál es el que necesito, ¿no? Bueno, dice que no, aún no funciona para conectarse al tema de los plugins. Ya veremos otra. Entonces, la cuestión es como que le podemos ir instalando cosas. Y ahí tendremos que ir aprendiendo también, bueno, que cuanto más le instalo, más se carga, más lento va a ir, más peligro hay de que lo ataquen, ¿no? Entonces, ya son como muchísimas variables que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, decimos, bueno, voy a buscar en Google y voy a decir pasarelas de pago para WordPress. Voy a buscar en DuckDuckGo, que si ven es este el patito, ¿vale? Y ya está. Mejores pasarelas de pagos para WordPress. EduBanco, que no sé ni esto ni qué es. Y aquí nos va a decir, pues, características para elegir. Nos va a dar pistas, ¿no? Bueno, no encuentro así, claro, estoy yendo muy rápido. Aquí está. Paycomet. Ahí hay una. PayPal. Bueno, esto debe ser de, no sé qué país era. Stripe. Esta es la que uso yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya empezamos a desgranar más y más y más y más, ¿no? O sea, en plan de, vamos a tener que estar constantemente validando nuestras decisiones sobre la herramienta tecnológica que estoy utilizando. Ayer veíamos, obviamente, aspectos más tecnopolíticos. Ahora me estoy enfocando más a las cuestiones técnicas, que también son muy importantes, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿vale? En tu caso, que puede ser el caso de muchas más personas, por ejemplo, que van a hacer una página web, puedes empezar, por ejemplo, en tu cuenta de Miro, te puedes abrir un panel nuevo y podrías empezar, por ejemplo, aquí mismo, con un template, por ejemplo, que puedes decir, ahí va, perdón. Aquí son templates y tienes, por ejemplo, a ver, había uno, a ver, porque hay uno de Mind Map, este, por ejemplo, ¿no? Un Business Map de estos. Entonces, puedes empezar, dice, usar Prefield. Y se me va a pegar aquí ahora mismo. Bueno, ahora mismo, creo que es Enor Inmenso. Espera. Espera. Vaya, se nos ha pegado justo en medio. Qué suerte la mía. Y no me deja echar hacia atrás aquí, a ver. Nada. A ver un momento. Esto es lo típico del directo. Vale. A ver, aquí, me vengo más aquí. Templates. Ese era muy grande, de todos modos. Vamos a poner uno aquí. A ver, este, por ejemplo, que es más pequeñito. Que entre aquí. Entonces, tú necesitas ahora mismo saber, por ejemplo, bueno, aquí se va para los dos lados. Pero digamos que yo quiero solamente estos. Entonces, tienes el nombre de tu página web. Voy a poner gerardo.com. Voy a poner cualquier cosa. Entonces, vas a empezar a decir aquí, vas a decir, bueno, va a haber una página de proyectos. Va a haber otra página de fotografías. Y aquí vas a poder ir escribiendo, por ejemplo, como las cosas que va a contener. Es muy importante que hagas este tipo de ejercicios. ¿Vale? Te lo voy a poner por aquí. Aquí ponemos una flechita. No nos deja. No nos deja. Luego, por ejemplo, una cosa también muy útil que puedes empezar a hacer serían los wireframes, por ejemplo. Aquí, mira. Website wireframing. Mire. Por defecto, nos da esto ya. Miro. ¿No? Hice work here. ¿Vale? Le da siempre una aquí. Templates, web y te sale ahí como el wireframing. ¿Vale? Entonces, aquí tú puedes, y esto es muy importante, empezar a proyectar cómo quieres que sea tu página web. Yo, sinceramente, a ver, yo trabajo con papel y boli. Este paso. Y luego lo pongo aquí porque es mucho más fácil. Si tienen una pizarra en su casa o tienen algo y pueden trabajar directamente, o sea, o en la versión móvil, que en realidad es la más importante porque ahora casi todo el mundo lo mira en celular, ¿vale? O la versión de escritorio y luego simplemente la convierten, ¿vale? Pero si se dan cuenta aquí, ¿qué está diciendo? Foto, texto grande, texto pequeño, botón, ¿no? Menú. No hace falta ni saber qué va a ser así como a priori. Pero la colocación de los elementos. Obviamente, esto no va a ser el diseño final. Pero esto nos ayuda mucho a decir de repente, uy, no, pero claro, es que aquí hace falta un video y no hayamos tenido en cuenta que incluyese un video. O aquí hace falta, ¿cómo va a ser el formulario? ¿Cuánto va a ocupar? ¿Vale? Entonces, este paso, por ejemplo, sería muy bueno. Te digo esto en tu caso porque tú lo tienes ya como bastante claro. O sea, que quieres hacer una página web, que conoces WordPress y aquí va a ser una cuestión de ir viendo. En este caso, YouTube, obviamente, bueno, funciona muy bien en WordPress porque copias y pegas el enlace y se te pone el video y está fabuloso, ¿vale? En el Adobe Suite, si ya cuentas con él para hacer los diseños, hay otra herramienta de Adobe que creo que para web te permite hacer cosas de web también. Pero para los wireframes y tal, yo diría que aquí en el Miro va muy bien. Hay otro programa que se llama Figma, para quien sea un poco más curioso, curiosa, en diseño web hay tres pasos. A ver, está el layout o wireframe, todo es en inglés, todo esto es como el mundo muy anglosajón, ¿vale? Layout o wireframe, ¿qué es esto? La ubicación de los elementos en el espacio, ¿vale? Y ahí pasamos al mockup, que esto se lo damos a un estudio de diseño, a una diseñadora o a un especialista. Y esto ya le pone las imágenes, elige la tipografía, le pone los colores, hace el diseño, ¿vale? Incluso con un poco de conocimiento de cómo colocar los elementos. Y el tercero es el prototipo. El prototipo viene a ser el mockup, pero con ejemplos de dónde pinchar, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí. Aquí, por ejemplo, ya no solamente el diseño, sino que lo vemos dinámico. Vemos incluso cuánto ocupa los espacios, puedo pinchar, le puedo enseñar esto, digamos, a un cliente, ¿no? Y decir, mira, así va a ser tu página web exactamente. Esta no es la página, porque es un prototipo, no es que ya funcione. Hay que hacer que funcione. Pero aquí ya se toman las decisiones finales. De nuevo, yo una vez en mi vida he hecho los tres pasos, porque era para un cliente que podía pagar. Porque, claro, piensen que cada uno de estos pasos es inmenso. A nivel laboral, por ejemplo, claro, requiere mucho tiempo que interese y que tengan presupuesto para pagarlo. A nivel personal, bueno, si lo hacen, pues la verdad que van a ganar mucho tiempo, porque si se meten a hacer la página web desde cero, pues luego, claro, por el camino van a tener que resolver problemas que ya habrían resuelto si han hecho esos pasos. Yo, en principio, ya les digo, con el, vamos, por mi experiencia, con el wireframe y con el mockup, ya podrían ponerse a diseñarlo luego aquí, ¿vale? Comentabas, Gerardo, de usar un constructor, no sé cómo lo llamaste tú, pero ¿cuál estás pensando usar? Se llama Divi, Divi Builder, vale. ¿Y ya tienes ese tema? Sí, es una licencia de propiedad, pero es... Ah, muy bien, vale, perfecto. Es muy útil, si lo recomiendo. Sí, no, no, es esta Divi, no sé si es Divi.com, este, ¿no? Sí, porque el otro es más caro, el otro es más caro. Sí, sí, no, bien hecho, bien hecho. Esto, mira, miren, aquí hay un caso muy interesante. WordPress, igualmente que los plugins son como programitas que le sumamos, luego tiene temas. Los temas van a ser, pues eso, los diseños que le vamos a poner. Aquí dice que no, igualmente, no nos permite. Tiene, ¿cómo decirles? Hay miles de diseños ya hechos para poder usar una página web. Gran cantidad de ellos son gratuitos y libres y los podemos descargar y los podemos modificar. Obviamente, como lo libre no es gratuito, hay muchísimas organizaciones que se encargan de desarrollar temas que tienen un precio. Lo más común es encontrarnos el ámbito, el formato, perdón, freemium. Te permito que te descargues mi tema gratis, pero no tiene todas las capacidades. Si quieres tener, pues, cambiar los colores y las tipografías y tal, tienes que pagar un poquito más, ¿vale? Tienes que pagar un poco, vamos. Y, bueno, a veces nos merece la pena. Ha evolucionado tanto la construcción de páginas en WordPress que tenemos lo que se llaman builders, constructores, ¿vale? Que viene a ser, pues, creo que aquí lo podríamos ver, ¿no? O sea, tenemos como ventanas que simplemente vamos arrastrando elementos y lo vamos construyendo como queremos. Aquí está yendo muy rápido el video, pero, bueno, más o menos hacen una idea que son posibilidades, casi que diseñamos visualmente, ¿no? Lo que vemos en la pantalla no tocamos nada de código, solo tocamos cuestión visual. Entonces, claro, nos da infinitas opciones, ¿vale? Y aquí, pues, lo que ha dicho Gerardo, pues, por ejemplo, vale 89 euros al año o 250 una vez. Esto, por ejemplo, en mi organización lo que hacemos es que por cada proyecto que emprendemos, si necesita una cosa como estas, lo cobramos, obviamente, y nos vamos haciendo un fondo común. Entonces, de forma que al siguiente proyecto podemos no cobrarle este monto, pero si necesita otra cosa, pues, se benefician todos los proyectos. Intentemos, porque, claro, lo bueno de esto es que, hombre, pues, 250 no te viene bien gastar, pero, claro, te dan el acceso ilimitado. Esto hace años, por ejemplo, era lo más común es que tú comprabas un plugin y era tuyo. Pero, claro, cambió el mercado, entraron mucha más gente de empresas privadas con otras ideas y fue en plan de, oye, oye, esto es una tontería. Si en lugar de venderlo, lo alquilamos, ganamos más dinero. Entonces, empezaron con estos formatos. Menos mal que aún quedan algunas que te permiten como este tema de acceso de por vida, porque si no, claro, estaríamos pagando constantemente. Esta no sé, esta habría que ver, me generan dudas. Ah, mira, no, Unlimited Website Usage. Aquí está, aquí está. Bueno, pues, realmente, a ver, es barato, ¿eh? No, este yo no lo uso, no uso Divi, pero, sinceramente, imagínense, para páginas ilimitadas, si ustedes van a hacer, a lo mejor, no sé, con que hagan, tienen algún amigo o tienen alguna aplicación, lo que hablábamos, entre todas las personas que van a asistir, imagínense que dicen, oye, nos viene bien a 5, pues, ya les cuesta 50 dólares. Entonces, está muy bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo uso otro, por mostrarles otro ejemplo, que se llama Elementor, ¿no? Entonces, esto son herramientas que, ya les digo, van asociadas totalmente a un sistema digital. En este caso, de creación de web, que es WordPress, ¿no? Si dicen, ah, pero es que yo quiero usar Elementor con Wix. No, no pueden. Son tecnologías que están hechas para ser usadas con esos sistemas únicamente y exclusivamente. Y aquí sí que es importantísimo el tema de la comunidad, porque, por ejemplo, claro, Divi o Elementor son usados por cientos de personas. Miles, casi millones ya. De hecho, bueno, cientos de miles seguro. Y eso es importantísimo, porque entonces quiere decir que esto es una empresa que se va a mantener y que no va a cortar, no va a dejar de desarrollarlo. No va a decir, oye, que no nos va bien el negocio, cerramos. Porque entonces, claro, la página web que se han hecho tienen que reformarlo. De todos modos, ya les digo, tener una página web es como tener un auto. El auto todos los años necesita alguna reparación y un mantenimiento. Vamos, que es como que en cuanto escuchamos un pequeño chirrido en el auto, temblamos porque sabemos que no nos vamos a gastar la plata. Pues es un poco lo mismo. O que vamos a invertirle tiempo en aprender cómo arreglarlo por nuestra cuenta. Pero ya incluye, ya implica eso, tiempo o recursos económicos, ¿sí? Entonces eso, no crean que hacer una página web es hacerla. La tenemos y nos olvidamos de ella, ¿vale? Perdón, Daniel. Adelante. Yo preguntaba en el chat y quizás estoy bien perdida, pero me serviría mucho tu explicación. ¿Google Site sería una opción para semejante a WordPress? No. Google Site es una buena opción, por ejemplo, para hacer una página rápida de explicar una idea de un proyecto. ¿Sí? Que tienes, por ejemplo, quieres eso, necesitas rápidamente enviar para una postulación a una convocatoria. O para mientras que hacéis la página bien, de verdad, buena, ¿no? Porque es un poco, primero que no sé si le puedes poner tu dominio personalizado. Tengo, tengo dudas con eso. Y luego, que entonces tu página se va a llamar lo que sea punto Google Sites, creo, algo así, ¿no? Y luego que las opciones que tienes, las opciones que tienes son mucho menores, infinitamente menores que las que tienes en WordPress. Entonces, claro, aquí hay un tema de otro verbo interesante, la escalabilidad, ¿no? ¿Cuánto vas a poder escalar tu página web? Yo hoy hago una página que me sirve de porfolio, pero mañana, porfolio de mis fotos, pero yo mañana quiero venderlas y de repente necesito colocar una forma de venta en mi página web. No puedo hacerlo en Google Sites, no es escalable, no crece, no puede crecer. Entonces, se me queda pequeño. ¿Y qué pasa? Que tengo que meterle, tengo que hacerla en otro sistema, ya fuese eso, WordPress. Bueno, o Drupal o Joomla, que son otros que existen, ¿no? Entonces, yo recomiendo Google Sites para algo que fuese eso, como una presentación de tu proyecto. Además, que el dominio no queda muy bien. Eso, por ejemplo, me ocurre con muchas organizaciones, que cuántas veces les escriben... Imagínense que desde el Centro Cultural de España les escriben desde un Gmail, que creo que ahora, por ejemplo, está pasando porque tienen algún problema. Pero, seriamente, digamos, no, o vamos a pensar el... Creo que había alguien del Museo Nacional de Arte, vamos, no, y les escriben desde un correo de Gmail. Hombre, pues dicen, bueno, ¿es un correo personal o qué es exactamente esto? Cuando tú tienes tu correo, arroba... ¿Tú de qué organización eres? Perdona, que no me acuerdo tu nombre ahora mismo. Jenny. De la UCA. De la UCA. Cuando te escribe un profesor, ¿te escribe desde un correo de la UCA? Sí. Y eso, automáticamente, en nuestra cabeza, ya ubicamos. Ah, bueno, claro, me está escribiendo desde la organización misma, ¿no? Entonces, tener un dominio nos da también como ese... O sea, nos da ese peso, ¿no? Entonces, ahí es otra razón por la que Google Sites puede quedarse pequeño. Y aquí hay una reflexión que yo siempre hago con esto... Perdona. Adelante. Dani, perdón. Perdona, una pregunta. Y si tenemos un correo asociado con el dominio de nuestra página web, bueno, siempre se puede tener respaldo con un correo de Gmail, por ejemplo. Sí. Por tener un backup, sí, sí, claro, por supuesto. O sea, de hecho, lo que pueden hacer también es... Se crean un dominio, lo redirigen a su Gmail, pero desde Gmail escriben como arroba mi página. La cuestión aquí es que la gente reciba un correo desde arroba mi página. Yo, por ejemplo, yo les escribí desde daniel arroba nodocomun.org. Entonces, ahí ya se están diciendo muchas cosas. Por empezar, ustedes ven que no es un Gmail. Su curiosidad les puede llevar a decir, uy, a ver qué es esto de nodocomun.org. Segundo, que es un poco, pues, de nuevo, tiene un poco más de peso y demás. Yo esos correos, por ejemplo, me los puedo redireccionar a un Gmail y guardármelos ahí, ¿no? Eso lo puedo hacer. Y la reflexión que les decía es que, en realidad, lo único que nos hace ser parte de una organización es el correo. Ustedes imagínense, alguien que trabaja en el gobierno. Tú eres del gobierno tanto en cuanto tienes un correo que te permite escribir con ese correo. El Centro Cultural de España. Tú eres del centro tanto en cuanto puedes escribir desde un correo del centro. O sea, en sí, tener un dominio es un montón de poder. Porque en su organización, quien tenga acceso a ese dominio es quien es del equipo. Quien no, no. Es interesante eso. Entonces, bueno, creo que me has puesto gracias. O sea, que creo que he respondido a tu pregunta. ¿Alguien más? No, no. Está bueno. Pero pregúntenle. Así, hagámoslo lo más dinámico posible. Está genial. Hola. Yo tengo ahí una opinión. Y, bueno, siguiendo lo que había preguntado. Decidme quiénes sois, porfa. Decidme cuándo. Ah, perdón. Hola. Mucho gusto a todos. Mauricio Cavistán. Sí, bueno, lo que comentaba Jenny, porque yo también. También es, bueno, he trabajado ahorita un pequeño repositorio en Google Sites. Pero creo que tiene que ver la necesidad. Bueno, cada quien tiene una necesidad específica, ¿verdad? Por experiencia y por el proyecto que he llevado con unos amigos desde hace años, probamos con diferentes cosas respecto al sitio web, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitábamos de nuestro sitio web? Que, bueno, somos artistas y la documentación es necesaria para dejar registro y después consulta, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramientas nos pueden ayudar, verdad? Probamos de todo. O sea, y probar de todo en el sentido de las necesidades que tenemos acá en El Salvador, ¿verdad? Y las posibilidades de pagar, o sea, también, porque no somos una organización, somos artistas por cuenta propia, o sea, tenemos otras necesidades también, otras facturas que pagar, ¿verdad? En ese sentido, este, volviendo al caso de la duda que tenía Jenny sobre Google Sites. Sí, obviamente Google Sites es bien limitado en algunas cosas, ¿verdad? Pero depende de la necesidad que uno quiera, la quiero usar, ¿verdad? En mi caso, yo he creado esto, un pequeño sitio para almacenar, o sea, como un repositorio, ¿verdad? O sea, no es un sitio dinámico al que se va a comprar y vender cosas, sino simplemente tener todo catalogado, todo el registro de fotos, todo el registro de videos, todo el registro de textos, todo, o sea, utilizando los mismos productos que tiene Google, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, fotos, desde hace años he guardado muchas, muchas, muchas fotos del proyecto con el que he estado trabajando y, este, ¿cómo se llama? En el caso del Drive también, este, el catálogo y textos y lo mismo con videos, aunque en videos es compartido, es YouTube y Vimeo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, te da esas posibilidades, pero, o sea, extrapolando con el caso de César, creo que es el primero que estaba hablando, que él creo que quiere crear una página más dinámica, o sea, para vender, para promocionar. En mi caso, es más solo para consulta, nada más. Si un investigador quiere consultar, pues es eso. ¿Cuál es la URL, Mauricio? Ah, no, este, todavía no la, ya iba por eso, otro rollo, que también había mencionado, sobre la compra de dominios con Google Sites. Fíjate que aquí sucede el caso de que solo puedes comprar para, este, en países específicos. Latinoamérica no tiene, o Centroamérica no tiene para, o sea, lo bueno que como miembro de mi proyecto está en Estados Unidos, con ellos vamos a comprar allá, desde allá, este, el dominio, porque aquí no se puede, o sea, si yo quiero... Pero no podéis, desde El Salvador no podéis comprar dominios. No, yo quería comprar uno porque son baratos, están como a dos dólares al mes, un dominio de Google Sites, o sea, para lo que necesito, ¿verdad? Ah, ya. Y, este, comprará varios años, pero eso lo aplica a Estados Unidos, Europa, Australia y... Y no puedes, y no puedes comprar un dominio, por ejemplo, en Gandhi, y ponerlo en Google Sites. Ah, sí, eso sí se puede, con otros servidores sí se puede, ya, o sea, he tenido la experiencia, tuvimos la experiencia, por ejemplo, con GoDaddy, por ejemplo, pero el problema con GoDaddy es que eran un poco turbios, este... Por eso, pero, pero prueba, o sea, si tú puedes comprar un dominio y luego puedes configurar el Google Sites con ese dominio... Gandhi, Gandhi no es nada turbio, por ejemplo, es el que os decía yo ayer, es muy bueno. Si me pasas el link, quiero, quiero ahí... Claro, para ganar, o sea, ayer os ha venido llegar el correo. Bueno, ¿no? ¿Steph? ¿Mandaste el correo de ayer? Sí, ¿no? Vale. Sí, te lo envío. Vale, toda la presentación de ayer se os envió en correo y tenéis los enlaces, pero vamos, que no me importa volver a compartirlo. Pero qué buena experiencia esta que comentas, claro. Claro, es que hay... Y hay una reflexión importante, Mauricio, porque dices, documento ahí todo. Fijaros, os quiero enseñar una cosa muy interesante, porque la gente dice, no, bueno, lo tengo guardado en Google, que no va a pasar nada, ¿vale? Es verdad. Mirad esta página, el cementerio de Google. Esta página son todos los proyectos que Google ha matado. Sí, ha tenido Hangouts. Hangouts, ¿se acuerdan de Hangouts? Fabric, ¿no? Que era para un tema de analíticas. Bueno, no sé si ustedes... Google News, Google News era lo que usábamos todos para ver las noticias. No sé si se acuerdan. De hecho, fue un boom, porque la prensa, la gran crisis en la que se encuentra la prensa, es debida a cómo fueron a ojos ciegos, sin ningún tipo de criterio tecnopolítico. A decir, Google quiere que pongamos nuestras noticias, lo hacemos así. Que Facebook quiere que pongamos la vista rápida, la ponemos. Que quieren tal, no sé qué. Y luego, de repente, dijeron, pasamos de vosotros. Las noticias somos nosotros. Y no han conseguido recuperarse todavía. Y bueno, aquí podíamos ver eso. El de Google News fue brutal, pero es que, bueno, Inbox, no sé si se acuerdan hace nada, hace unos poquísimos años, estaba... Bueno, Google Plus, Google Plus era... Había muchos memes con esto, que la gente decía, ay, necesito un poco de soledad, me voy a Google Plus, ¿no? Porque no había nadie, de nadie, de nadie, ¿no? Google Aló. Es decir, esta web sirve en cursos, en talleres como este, para reforzar mi punto, que es el de no confiemos en herramientas de terceros, ¿no? O sea, es esa frase de la nube es el ordenador de otra persona, es cierta. Un servidor es un lugar físico, es un disco duro. ¿Es nuestro el disco duro o es de otra persona? No, es de otra persona, entonces no es nuestro. Entonces, puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Yo te diría, en ese caso, por ejemplo, que volváis a ver Archive, ¿vale? Que es la página que os decía ayer. Sobre todo para artistas. Bueno, lo recomiendo muchísimo, porque claro, aquí podéis guardaros todo vuestro trabajo. Tengo un amigo, por ejemplo, fotógrafo, que hace poco hablaba con él igual, que él tiene todo... Ah, Blogspot también es muy conocido. Él tiene todo en Blogspot, ¿no? Y le comentaba lo mismo en plan de, bueno, necesitas un lugar donde tener guardadas tus fotos, ¿no? O sea, obviamente en tu casa, en disco duro y luego en la web que tengas, que te puede cambiar en cualquier momento. El problema que podéis tener, si sois un colectivo de artistas, después del primer año, bueno, pues tenéis un montón de fotos y demás. Pero después de 10 años, imagínate reconstruir el archivo. ¿Qué pasa? Que os va a dar muchísima flojera. Es poco por el que lo hagáis. Y eso es lo que pasa con el arte contemporáneo mundial, sobre todo latinoamericano. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Bolivia, la discusión era esa. O sea, ¿qué pasa con el registro documental de lo que se está haciendo en los 2000, ¿no? Cuando yo estuve ayer en los 2010. Y eso, pues hacíamos entrevistas a artistas, hacíamos, ¿no? Como un esfuerzo luego de guardarlo en lugares donde estuviese disponible. Y muchas cosas se han perdido. A nosotras nos pasó aquello de Flickr que les decía ayer. Tenemos todo en Flickr, boom, de repente, bueno, y ni se imaginan, eran siete años de actividades en un espacio que tenía, pues a lo mejor, siete actividades a la semana. Brutal. Entonces, uf. Sí, fíjate que quería, eso que estás hablando me parece como súper interesante. Por experiencia también, vea, este, el hecho del almacenaje. Por ejemplo, yo en mi caso, como en mi grupo, yo he sido el archivero, vea, o sea, de todo, vea. Porque soy bien accesivo en el hecho de guardar cosas. Y, por ejemplo, esto de, por ejemplo, fotos, vea, por ejemplo, Google Fotos. Desde que comenzamos el proyecto hace diez años, existían fotos. Y yo comencé a hacer álbumes y almacenar todo, vea, o sea, con nombre y todo. Porque si algún día se perdía o se quemaba la computadora, por lo menos tenía acto guardado en la web, vea. Pero se da el caso, por ejemplo, de, ya ahorita, por experiencia, menciona Blogspot. Lo que pasó con los álbumes web de Picasa, vea. Por ejemplo. De pronto mandan la notificación y dicen, ya no. O sea, y todo desaparece de mi blog, vea. Entonces tengo que volver a subir todo, vea. O el caso más sonado ahorita de ISU, vea, por ejemplo, vea. Esta web de catálogos y revistas, vea. Que de pronto voy al sitio web, al ISU del Centro Cultural de España, por ejemplo. Y ya no puedes acceder porque exceden el límite de páginas las publicaciones. Y tienes que pagar. O etcétera, etcétera, vea. O sea, este, en ese caso, y ya solo para, como, como una opinión, vea. De experiencia, este, lo importante es guardar todo en discos duros, obviamente. Pero también es saber elegir el producto, o sea, en donde lo vas a guardar. Porque ahorita estamos como en ese ciclo, vea, de cada 10 años. O sea, se reciclan las cosas en las páginas web, desaparecen cosas. Y, pues, si no lo bajaste y no lo guardaste en algún servidor tuyo que vos podés controlar, o en un disco duro que vos podés controlar, se pierden para siempre. Y eso es como lo que acabas de decir de Bolivia, vea. O sea, todos esos registros de principios del 2000 desaparecen, vea. Entonces, creo que la necesidad de cada uno es, se tiene que enfocar en qué es lo que necesitas. O sea, uno es más comercial, otro es, yo quiero almacenar eso porque es un archivo y es necesario que la gente le consulte. Vergón, perdón, este, bien, vea. Pero, este, cada quien tiene una necesidad, vea. Y creo que cada quien, los que estamos en el taller, tenemos esas necesidades. Y también este rollo, y que tal vez nos podés, tal vez ahí, hacer un poco más, por experiencia en el colectivo donde estoy, a la hora de hacer una página web, tuvimos un problema, y creo que es muy recurrente en todos los que trabajamos en eso, vea. Muchos de nosotros no sabemos escribir código en su momento, vea. O usar herramientas más complejas, vea. Como, por ejemplo, lo que acabas de mostrar para WordPress. A mí no me gusta tanto WordPress. Prefiero como sitios más fáciles de hacer porque yo no tengo tiempo para estar codificando y todo demás, vea. Entonces, se daba el caso de que solo un miembro del grupo sabía hacer código y diseñar bien la onda, vea. Pero los demás que queríamos, o sea, ayudar o participar o, como se llama, colaborar en la construcción, no podíamos hacerlo porque teníamos que esperar que la persona que sabía o las personas que sabían manejar las herramientas tuvieran el tiempo para hacerlo. Entonces, lo bueno es que ahora ya existen como plataformas como Squarespace, Wix y todo eso, que ya tienen como herramientas más fáciles de usar en ese sentido. Pero hace años era un poco más difícil, vea. Entonces, en ese caso, creo que se aplica también ahorita, o sea, creo que muchos miembros del taller, o sea, no saben utilizar herramientas complejas en ese sentido. Me incluyo también, vea. Aunque, obviamente, los tutoriales y todo eso, gracias a Dios los tutoriales de YouTube, a mí me encantan porque, o sea, como dices, la comunidad que se construye a través de estas herramientas, si uno busca, encuentras la solución. Entonces, pero generalmente, como iniciativas culturales en este sentido, generalmente lo complejo es el uso de las herramientas. O sea, si es demasiado complejo, a veces optas por algo más fácil, vea. Pero también es con sus contra, vea, o sus pro y sus contra. Entonces, eso, básicamente. Sí, varias cosas. O sea, y gracias por compartir tu experiencia. Me es súper buena para discutir ahora entre todas. Una herramienta es difícil también si yo estoy solo en mi casa intentando descifrarla. Si nos encontramos y de alguna forma nos pasamos bien, nos disfrutamos investigando y experimentando juntas, eso es muchísimo mejor. Y eso, esa decisión de encontrarnos para poder resolver eso, pasa porque en vuestro caso, por ejemplo, sería ideal tomar una decisión comunitaria entre las personas que forman parte del colectivo y hacer una tabla como la que he puesto ahí en plan de a ver, qué queremos, qué es lo necesario y qué es lo ideal. Y a lo mejor como grupo decís en plan de es que preferimos que a lo mejor la página no sea tan visible, tan bien hecha como puede conseguir WordPress o Drupal y hacerlo en Wix o hacerlo en Google Sites. porque eso, o sea, tiene mucho más peso que participemos todos los integrantes a que la página sea súper interesante. Y esa es una decisión que es suya. Es lo que les va a definir. Y esto vale, bueno, para ti, Mauricio, y tu colectivo y para todas las personas que están en este taller. Porque yo creo que hay una cosa importante que decís, claro, las cosas que yo estoy mencionando, aunque no supieseis que eran importantes para vuestro proyecto, lo son. Y yo estoy convencidísimo que tenéis que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay una parte que ayer hablamos de cómo tenemos que tomar esas decisiones. Como, yo no les puedo decir, no, hombre, ¿cómo has elegido Google Sites? ¿Qué mala decisión? ¿Esos, en WordPress te va a quedar mejor? No, las cosas no quedan mejor. No son mejores, son peores. Entonces, dependen de cómo cumplen nuestros objetivos, nuestras necesidades, ¿no? Ayer hablamos de eso, en plan de, bueno, qué necesidad, ¿no? La tabla que estamos haciendo es para justamente eso. ¿Cuál es mi necesidad? Dice aquí, ¿no? Mi necesidad. Porque yo tengo un problema y necesito solucionarlo, ¿no? Y luego hay otra cosa, a propósito del tema de los archivos y demás. En la parte de soberanía comunicativa, les hablaba ayer de formatos. Y es importantísimo porque tiene que ver con que no solo es dónde yo subo la foto y se guarda, sino cuál es la información que tiene esa foto o la información que tiene ese punto. No sé si conocen el concepto, vamos, la palabra metadato. Un metadato es una información que se asocia a otra información. Entonces, si yo les digo... Perdón, perdón, te interrumpo, Daniel. Es el dato que describe al dato. Es decir, por ejemplo, si subiéramos un video a YouTube, ahí vamos a tener título y ahí vamos a poner el nombre del video. Vamos también a determinar para qué público va dirigido, quién es el productor, etcétera. Entonces, esa información que se llena en algunos campos se conoce como metadatos y sirve para que sea recuperable por los motores de búsquedas como Google y otros. Mil gracias, Jenny. Pararme así siempre, que me encanta. Eso mismo. Entonces, si yo uso una plataforma que me permite incluir los metadatos dentro del archivo y luego yo descargarlo cuando quiera, da igual dónde lo suba, esa información va a estar siempre bien puesta. Entonces, yo hago el esfuerzo una vez, pero luego yo, cada vez que me lo baje, pues lo voy a tener. Yo les comentaba, la herramienta que yo uso para tomar notas es Obsidian, pero trabaja con archivos que se llaman de Markdown, que es un formato. Ese formato es universal, universal en Internet. Entonces, yo puedo dejar de usar Obsidian. Entonces, es maravilloso porque de esa forma no necesito depender de esa herramienta. Sigo aquí. Mira, les quiero mostrar, por ejemplo, un proyecto en el que trabajé, muy interesante a nivel de archivo. O sea, ya... Esto es el proyecto de la Asociación de Archiveros de Andalucía, de Sevilla. Ahora mismo hay varias personas involucradas. Aparece por aquí. Bueno, es la red de profesionales del sector audiovisual, del archivo y la documentación. Colectivos sociales y ciudadanos que trabajan junto a las instituciones para recuperar. Y bueno, quienes están metidos estaban... Aquí están las colaboradoras, ¿vale? Entonces, es la Asociación de Archiveros de Andalucía. Aquí están, ¿no? Y muchos más, ¿de acuerdo? Buscan digitalizar todas esas grabaciones que existen de los movimientos sociales en los años 70, 80, cuando estaban las cámaras analógicas, ¿no? Y que están ahí, en casas de gente guardadas, ¿no? En... ¿Cómo decirlo? En bibliotecas y demás. Pero que no se pueden acceder a no ser que tengas un dispositivo que te lo transforme. Entonces, lo digitalizan, enseñan cómo digitalizar para que otros colectivos lo hagan y lo suben, ¿vale? Entonces, aquí ven, por ejemplo, esta es una página que hemos hecho desde el Club Manhattan, ¿vale? Y estos son incorporaciones, ¿vale? Esto que ven, esto es un WordPress y eso donde he pinchado es los videos que están subidos a Archive. ¿Ven? Esto es Archive y aquí está el video. Y el video tiene todos estos metadatos, en este caso son topics, el idioma y aquí pone fecha de edición, quién fue el archivista, o sea, la persona, en esta descripción realizada por Azahara, Lozano Dorado, si es color, bueno, esto, claro, lo ha hecho gente súper cuesta, ¿no? El Identify VIP, que no sé qué será, DMCV tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Archive te va a guardar toda esta información. Si tú te bajas este video, tiene toda esta información y luego además esta gente utiliza otro software que se llama Atom y este, este sí que es un software ya de archivo súper profesional y me contaron, yo no lo conocía, esto es un software libre, de nuevo, que tú te instalas y le pones el dominio que tú quieres, ¿vale? Y ahí puedes empezar a guardarte cosas, ¿no? Entonces, tú aquí, por ejemplo, dice, mira, colecciones, colecciones, vamos a ver para que vean, colección central y luego en la colección tienes los distintos videos y cosas, ¿no? Funciona actividad, yo esto, por ejemplo, para mí esto es chino, ¿no? En plan de, madre mía, me pierdo, pero ellos me explicaban que era maravilloso porque es justamente como trabaja un documentalista, ¿qué ocurre? Que de hecho, si tú trabajas con Atom, fíjense aquí, que dice exportar XML de Dublin Core, EAD 2002 XML, estos son los formatos con los que trabaja cualquier centro de documentación del mundo, cualquiera. entonces, ellos al haber hecho el esfuerzo de subir aquí todo lo que están registrando con la digitalizadora, están permitiendo que cualquier centro de documentación lo pueda utilizar, ¿no? O sea, como que el trabajo que tú realizas se vuelve exponencialmente fructífero porque mucha gente lo puede usar. Entonces, ahí, claro, dices como, ¿no? Pensando un poco que no sé si sería, no estoy diciendo que lo hagas, Mauricio, pero pensemos, ¿no? En plan de, subimos nuestras fotos archive súper bien taggeadas, ¿no? Metadateadas. Claro, pues cuando las necesitase descargar de nuevo, ya vendrían con ese paquetito incrustado, ¿no? Los metadatos es como que viajan con el archivo, ¿sí? Entonces, claro, es poderoso, ¿no? Entonces, bueno, me ha servido un poco para navegar y ir a la deriva, que es lo que a mí me gusta mucho. Entonces, formato, el formato súper importante, ¿sí? Bueno, volviendo un poco, Gerardo, no sé si recuperaste el micrófono. Bueno, parece que... Sí, aquí estoy, pero ya estoy súper claro, ¿sí? ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Gracias. Entonces, con todas las cosas que han dicho, de hecho, vamos, yo te diría incluso ahí, tienes claro, WordPress, pues nada, ponte a investigar. En tu caso, por ejemplo, el de muchos, pues igual, hablaban del factor económico, que es clave, hay que ver, si vas a apostarle por tener un dominio y tener un servidor, dónde, cuánto puedes costear. Tenéis posibilidad, por ejemplo, si vais a WordPress.com, en WordPress.com podéis tener páginas gratuitas, que serían, imagínate, gerardo.wordpress.com, ¿no? Ellos te dan, te permiten un subdominio y te permiten usar hasta un puntito, ¿no? En plan de, no te permiten, instalar todos los plugins que tú quieras y muchas cosas, pero, pero bueno, luego, lo bueno es que todo lo que hagas lo podrías exportar al WordPress que tú te hagas. Y también con ellos, por ejemplo, aquí dice planes y precios, también puedes contratar hospedaje. Entonces, mira, personal, cuatro euros al mes, como 48 euros al año, bueno, pues echan cuentas, ¿no? Pero aquí tienen que ir viendo qué es lo que, qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que ofrece, ¿vale? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar, porque claro, había más gente que había hecho un poco de tarea. Ah, Estefanía se ha adelantado. ¿Quién era? César, no lo habíamos visto, ¿no? Que habíamos... No, que creo que no estaba conectado. Bueno. El micrófono, no sé si funciona. Sí, así se funciona. Sí. Ok, pues ya se solucionó. Bueno, este, mi trabajo con, analicé, eh, programas de, 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 para ver texto, para editar, editar texto, como lo es, eh, Word, eh, Google Docs, eh, WPS Office, y, y bueno, añadí Libre Office, aunque realmente no lo he utilizado, investigo un poco para, poner cuáles son sus aspectos positivos y negativos. Ajá. Eh, en cuanto a, a las necesidades que, que yo necesito, es que, por ejemplo, que funcione, eh, quiero ver cómo, que puse, eh, no tengo aquí el, 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 el enlace abierto ahorita. Si quieres, coméntame un poco para, eh, para qué necesitas un, un editor de texto. ¿Qué, qué es lo que tú quieres? Eh, como, regularmente, el trabajo que se hace es, este, escribir artículos científicos, escribir, todo ese tipo de, de, escribir artículos. Ahí se te fue, ay, qué pena. Y va bien, algo, algo has hecho ahí, César, que se ha ido el, el, ahora a ver. Eh, no, lo que pasa es que mis perros se, se volvieron locos aquí, y tuve que, no sé si se oye. Bueno. No, César, sí, ahora sí, decías que para escribir artículos. Sí, para escribir artículos, desarrollar todo tipo de trabajos, este, escritos, eh, recopilar información, eh, también, este, una herramienta que me gusta mucho de Word, es que se pueden añadir directamente las citas en APA, las referencias en APA, para realizar este tipo de artículos. Eh, en Google Docs, no estoy muy seguro si se puede, así que no añadí esa, esa opción. Pero, pero es algo que también se puede hacer manualmente, así que no es, no es, no es digital. Pero si se puede, César. Ah, ¿sí? Sí, sí se puede, ya hace poco tiene para hacer citas y referencias. Ah, ok, muchas gracias. No estaba al tanto de eso. Y son para artículos científicos, César. Sí. ¿De qué, de qué rama eres? Eh, arqueología. Arqueología, muy bien. Muy bien. Entonces, o sea, son, y necesitas trabajarlos en la nube. Eh, sí, se necesita trabajar en la nube, debido a que a veces se salta de, de un dispositivo a otro. Una computadora, una computadora, aunque son portátiles, al, aunque la que tengo principalmente es portátil, a veces tengo que trabajar en mi teléfono, a veces tengo que trabajar en, en otra computadora distinta, a veces tengo que trabajar en, en, ¿cómo se llama? En otra computadora, en algún lugar, alguna computadora prestada, por ejemplo, entonces, el documento tiene que estar saltando de dispositivo en dispositivo. Uh-huh. Entonces, para ello, pues, necesito, eh, el trabajar en la nube, como es, este, a través del, del correo de Hotmail, de, 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 de Outlook, de OneDrive, este, en Google Docs, también se puede, porque, porque se puede, este, este, sube Google Drive, WPS Office, este, no me quedo muy claro si lo tiene, sin embargo, es el que uso para editar texto en mi teléfono, es, es freemium, ese, eh, ese. Porque tú, pero cuando, por ejemplo, y ahí, en esa misma herramienta, necesitarías, eh, la, que ya, que sea la edición final, que ya quede listo para publicar, o no. Eh, no necesariamente, pero, sí, muchas veces me toca que trabajar en, en documentos, ya finales, por ejemplo, en mi trabajo, para darles una checada final, antes de, antes de la entrega, ese tipo de cosas. Muy bien. Aquí, bueno, te voy a corregir una cosa, que Google no es software libre. ¿El Google Docs? No. Ah, sí. No, pero vamos, es una tontería, o sea, que en ese caso no, no tienes. Pero, claro, Microsoft Word, eso sería el, el Office 365, ahora que se llama, ¿no? Yo tengo el, el 2013, todavía. Ah, el 13, claro. Pero, ¿y puedes trabajar en línea? No, ¿no? Funciona, ¿lo puedes guardar en la nube? Eh, Outlook tiene una herramienta, para trabajar con, con, con Office Word en línea. Uh-huh. Y también se pueden subir, directamente a OneDrive, y si abro mi computadora, si abro mi correo, en Word, de otra computadora, también puedo descargar, mi propio archivo, ver mi archivo. Aquí, por ejemplo, claro, pone, LibreOffice, dice, ¿es posible subir los archivos a la nube? Bueno, esto, por ejemplo, bueno, Word, funciona en Linux, hace tiempo, hace años, sí que había problemas, pero ahora mismo, a día de hoy, la verdad que, o sea, si vas a trabajar, por ejemplo, si te apetece utilizar, un sistema libre, LibreOffice, te lo guarda en, en DocX, sin problema, ¿no? O sea, que eso realmente, Sí, eso es lo que ha investigado. Claro, me parece, o sea, súper interesante, claro, lo que tú necesitas, porque no es tanto así como, uno suele pensar en herramientas digitales, y es eso, en plan de, que si, video, y cosas muy locas, ¿no? Pero, yo, por ejemplo, que hago escribir texto, bueno, Word, me parece el programa más difícil del mundo, o sea, pones una foto, y se te da toda la mierda, o sea, a mí, me saca de quicio. Pero, en tu caso, sí te diría, que pruebes, te voy a poner aquí, a ver, dame un segundo, investiga, por un lado, pup pup, que os lo puse ayer, ¿vale? Creo que era .rg, ahora no recuerdo muy bien, pero pup pup, dale una, una investigadita, ¿vale? Y obsidian, y logsec, logsec, ¿vale? Y luego, también, aunque no aquí, te voy a poner, te voy a poner aquí un post-it, ¿vale? Hipótesis. En tu caso, siendo además investigador de arqueología y tal, estas herramientas, creo que pueden ser muy interesantes, por lo menos que conozcas que existen, porque en algún momento te pueden venir muy bien. O sea, abrirte una cuenta, abrirte, por ejemplo, en pup pup, te vas a poder abrir un blog, donde subas ese producto final, compartirle a colegas, investigadores, y que puedan participar contigo, de esa creación del artículo. Además, ahí sí que citas perfectamente bien, cómo te tienen que citar a ti, todas las cosas, ¿no? Y obsidian y logsec son herramientas de texto para que potencian el método Zettelkasten, que hablaba ayer un poco de él. Se lo voy a poner aquí, por si quieren investigarlo, el método Zettelkasten, que es, ah, no, no estoy escribiendo, ay, perdón, método Zettelkasten, que a día de hoy, o sea, este es un método antiguo, ¿vale? Que a día de hoy se ha visto muy potenciado por estas dos herramientas, que es para conectar nuestro pensamiento. Entonces, te puede servir para ver tus propias investigaciones, tus notas, el cómo vas a construir un artículo, te va a permitir justamente ver cómo acabas relacionándolo todo. Estas son herramientas que, si las usas un mes, dos, tres meses, no ves el fruto. Tienes que usarlas un año. Las usas un año y empiezas a ver la nube de todas tus ideas. No sé si, miren, les quiero, ya que salió este tema, a ver, denme un segundo. Ah. A ver, ¿cómo hago para compartir? Ah. Esto es lo que tiene el directo. Vale. Bueno, este, bueno, esta herramienta de Miro me ha parecido bastante interesante porque otro de los aspectos, sí, otro de los aspectos a, a, que se utiliza mucho es que cuando se trabaja en grupo, eh, bueno, eh, a veces utilizamos Google Docs porque te permite, eh, que varias personas estén al mismo tiempo escribiendo una misma parte. Entonces, cuando estamos lejos, sobre todo, es muy fácil colaborar de esa manera. Totalmente, totalmente. Sí, sí, de nuevo, como, como veamos con el caso de Mauricio y su colectivo y el problema, ¿no? De, cuentas con una persona, si, si toda la gente usa bien Google Docs, oye, pues adelante, ¿no? O sea, luego a lo mejor tú puedes, eh, empiezas a hacer una herramienta y te llega alguien y te dice, oye, pero César, ¿qué estás usando? Pues mira, es esto y tal. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Estas, por ejemplo, donde yo escribo mis notas, pero si pincho aquí, fíjense, en este de aquí, vamos a ver gráficamente para que entiendan si quiere cargar esto y no dejarme mal en evidencia, que es lo que está haciendo. A ver, espera un momento. Ahí no quiere cargar ahora, no me lo puedo creer. Espera, debería esto ahora. Uf, menos mal. A ver, que se está... Ay, no. Perdón, es que esto debería mostrarnos como todas mis notas en un universo interconectado, aparte de que visualmente es muy bonito y todas esas cosas. Ahí va, uf, pero... Bueno, yo creo que es por el zoom. Bueno, por alguna razón, etiquetas, adjuntos, huérfanos... Bueno, qué pena. Voy a dejarlo así cargando y les... a ver si luego les puedo mostrar, ¿vale? La cuestión es que, bueno, que nos permite ir navegando por nuestras propias notas, ¿sí? Entonces, claro, viene muy bien justamente para entender cómo va creciendo también como el aprendizaje que hacemos, ¿vale? Me sabe mal que no esté funcionando ahora, pero bueno, ni modo, es el directo. Vale, pues te dejo con estas cositas para que le des una ojeada, ¿vale? Durante la semana y cualquier duda, igual, estaba Saeed, que creo que he visto que se ha conectado después, que me decía, ¿no? Me hacía una pregunta por mail, que está estupendo y yo os voy a responder, pero os animo a que lo pongáis también en el diván porque, por ejemplo, estáis diciendo cosas que es que yo no sabía, herramientas, Google Sites, no había quedado en la cuenta, Blogspot, ¿no? Vamos a hacer realmente un repositorio súper chulo a futuro, ¿vale? Muy bien, pues gracias César. Gerardo, fue el que vimos antes. Gerardo ya vimos, vale. Nerea, ¿está por ahí Nerea? Sí, se me oye. Sí, muy bien, ¿qué tal? Vale, genial. Pues mira, yo había hecho la tabla sobre, como sobre herramientas para mejorar la comunicación interna del equipo, pero en realidad la institución en la que yo estoy colaborando está abriendo ahora justo, o sea, como en unos meses va a abrir una mediateca y estamos haciendo como todo el proceso de clasificación y organización de un montón de archivos. Y la verdad es que no entiendo muy bien cómo funciona archive.org, o sea, estaba trasteando ahora con ello un poco, pero es como muy genérico, no acabo de ver como si tiene, porque nosotros el programa que estamos, bueno, la base de datos que estamos utilizando es Omeka y por lo que has dicho me parece como similar a, a ver, ¿cómo se llama la otra? Me quieres noar mucho, Omeka, si es para libros, ¿no? Nosotros estamos trabajando con imágenes, en realidad, subimos las imágenes. Sí, vendría a ser como el Leatom, pero diferente, O sea, es un gestor de archivos. Sí, y no sé, o sea, te quería preguntar, pero claro, no sé si sabes como si, cuál es mejor que el otro o... ¿Si es mejor Omeka o Atom? Sí. Pues hay que saber si responden a tus columnas. Claro, es que la tabla, sí. La tabla la hice de otro tema, porque también estaba gestionando eso, pero aprovechando que lo habías dicho, pues sí, o sea, era otra de las cuestiones en las que creo que nos hace falta como una herramienta, porque el problema que tenemos con Omeka es un poco el espacio, en realidad, o sea, los vídeos que estamos subiendo los estamos vinculando a YouTube y como al tener derechos de autor, no sé muy bien si el estar subiéndolo a YouTube es algo apropiado o no, lo tenemos un poco... Es fatal eso, fatal, porque, perdón a mí, de repente me he puesto muy drástico, pero no, más que nada porque, claro, YouTube, además, os habrá pasado alguna vez que subís, hacéis un videíto, le ponéis una canción cualquier y de hecho te dice has usado 25 segundos de esta canción, ¿no? O sea, tienes un motor tan avanzado, entonces, en el momento en que se encontrase algún problema de derechos de autor, te lo pueden tirar para abajo, ¿no? Si tú sabes, además, o te pueden cancelar la cuenta por n razones, ¿no? Entonces, claro, si vuestro objetivo, estaba viendo, me acordaba de tu proyecto, del Centro de Arte para la Paz, súper interesante, tenéis, claro, tenéis, digamos, como una responsabilidad por investigar, de subirlo al lugar donde sepáis que más se va a cuidar, entonces, en YouTube, por ejemplo, corre riesgo, corre un riesgo, pues de que a lo mejor eso, que infligáis algún tema hechos de autor, que en algún momento cierren la cuenta, por ejemplo, por motivos políticos, mismamente. YouTube es una empresa norteamericana que, pues no sé, sobre la cual no vais a tener como mucha opción. Archive es una fundación también norteamericana, pero sobre la cual hay constatación de que han hecho más batalla por la libertad de expresión y demás. En vuestro caso, o sea, que uséis Omeca, por ejemplo, está así a priori, me sonaba, no lo he usado, pero dice Open Source Web Publishing Platforms, esto ya dice, ya, pues bien, o sea, si es lo primero que dicen además, quiere decir que es del código abierto y que es libre, entonces, que debe haber gente que lo está desarrollando. Aquí tenemos la Scopy Left, o sea, que hay gente que lo está, al mismo tiempo, están ayudando a que siga siendo usado. La licencia de software, veo abajo el enlace, el vínculo, es una GPL, que es la mejor licencia libre que hay, ¿vale? Bueno, para mí, hay muchas más, así que a priori está muy bien. lo que tenéis que ver entonces es que estas columnas, por ejemplo, que he dicho, tenemos un problema de espacio, Archive no te pone límite de espacio en absoluto. Y de nuevo, te lo recomendaría mucho, claro. Podríamos plantearnos como en vez de vincular los videos con YouTube, vincularlos con Archive, quizás. Sí, totalmente. Y sería, desde mi punto de vista y más para vosotras, un acierto. Porque os aseguráis, bueno, primero, que además, siendo un centro de documentación, cualquier persona que necesitase el video se lo podría descargar con todos los metadatos. También, legalmente, podéis poner la licencia que queráis. Podéis decir, oye, este video es de descarga libre, pero no se puede hacer uso económico y no podéis modificarlo. Pues también. Eso ya os dije, ya veremos, o sea, a lo mejor ahora después podemos ver un poquito sobre licencias libres, si queréis, ¿vale? Entonces, claro, es una buena opción. De todos modos, que no, a ver, es que no quiero tampoco que sea, usa esto porque te lo estoy diciendo yo ahora. Te diría incluso, haz esta ficha, haz esta ficha respecto a este tema de qué plataforma usar y mira a ver qué cuestiones tenéis que resolver, ¿vale? y durante la semana me puedes escribir y decir, oye, Dani, métete en el miro y mira a ver lo que he hecho, a ver si se te ocurre alguna herramienta más o si tienes alguna opinión al respecto, ¿no? Y ya la semana que viene, por ejemplo, porque visto, al final, si os dais cuenta, son como bloques, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, cuando estéis trabajando en la mesa de archivo, o sea, el tema de las mesas va a ser una cuestión libre. Mi idea es que, bueno, que las formemos y que a lo mejor decís, oye, pues es que a mí ahora me apetece levantarme, quiero ir un poco a la de creación y que sean móviles, pero que en esas mesas se discuta sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí creo que vais a tener mucho que compartir entre todas. Así que te diría eso más bien, para no decir, como me lo ha dicho el tallerista, tomo esta decisión. ¿Vale? Porque hay alguna sí más similar a Archive. No. ¿Qué? No. De poder guardar archivos además de cantidad ilimitada y peso ilimitado, ningún. De hecho, claro, si usases, por ejemplo, Mecha, lo tenéis contratado con el propio Mecha. Sí. Claro, y pagáis una cantidad de espacio específico, ¿no? Sí. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, eso es lo que paga también, tú te instalas, por decirte, Omecha o Atom, te lo instalas en tu servidor. Tienes que hacer un contrato de un servidor con una cantidad de gigas inmenso, claro. Porque, ¿cuánta información manejáis vosotras? Pues es que lo que nos pasó era que habíamos empezado a subir cronológicamente todo el material que teníamos y creo que eran, no era tanto, en realidad, era como 129 gigas, una cosa así. Claro. Entonces, como que muy rápido nos dijo, llevábamos unos cuantos vídeos, además vídeos bien pesados, como de una hora, cosas así, que estaban en AVI, entonces, como que muy pronto nos dijo que ya no podíamos subir vídeos y sí que tuvimos que buscar una alternativa rápida y empezamos a hacer un poco el proceso de YouTube, entonces, luego comentándolo con el equipo sí que llegamos a la conclusión de que igual el tipo de protección en cuanto a los derechos, porque algunos sí pertenecen al centro, pero otros son cedidos, entonces. Claro, claro. Muy bien, sí. Sí, claro, ahí, claro, tendréis que hacer un contrato con un servidor de 120 gigas, que bueno, está bien, pero bueno, sí, a nivel económico, claro, si podéis subirlo a Archive y hospedarlo ahí, es una decisión buenísima. Y luego, y la tabla que has hecho entonces es sobre la comunicación interna, ¿no? Sí, sí, porque era como otra de las cosas que estaba colaborando en la gestión y era, los departamentos están físicamente separados entre sí y como la gente tiene en realidad bastante carga de trabajo, pero son personas que siento que están un poco reticentes en algunos aspectos a usar demasiadas nuevas tecnologías, es como que tendríamos que hacer el proceso de formación en una, como en una plataforma y los que me había planteado eran, pues, TeamUp miró, Noisy, pero eso lo he encontrado de casualidad y no me ha dado mucho tiempo a investigarlo. Figma ya lo había utilizado cuando ayudé con la web, pero siento que para organizar un equipo no tenía, no tenía mucho punto y Slack tampoco me dio mucho tiempo a investigarlo, pero siento que nada, esa ha sido la información que me ha dado tiempo a recabar en estas horas. Muy bien, muy bien, veo que si es necesario que sea gratuita, vamos, 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 vamos para tal. Vale, Figma no, Figma es para, es diferente, es para layouts, ¿vale? Yo aquí te diría, por ejemplo, claro, a ver, dice, que sea visual intuitiva, que tenga un calendario, claro, estas cosas son las que yo creo que hay que, ¿no? Que permiten interactuar, pero aquí, por ejemplo, que permiten interactuar, ¿cómo? En el sentido, mensaje, ¿no? O sea, yo creo que no, no tanto como chat, sino con el desarrollo de tareas, de las que están en proceso, las que se han finalizado, las que tienen como un apunte de algo que ha cambiado. Vale, tareas, vale, pues eso, ¿vale? Por ejemplo, para, ¿se hagan organizado la labor diferente al trabajo? Vale, se me acaba de ocurrir uno que puedes investigar que no sé si conoces que es Trello, ¿conoces? No, vale, Trello, creo que tengo una cuenta, Trello utiliza, utiliza la metodología Canva, a ver, dame un seguro, un segundo, Trello, es, mi cuenta, miren, este es mi gestor de contraseña, ah, no, no lo están viendo, perdón, vale, vale, si están viendo mi pantalla de Trello, ¿verdad? Sí, vale, pero este, claro, bueno, a ver, lo que has comentado que son personas reticentes a la tecnología y demás, eso me lo encuentro yo un montón y ahí hay un tema y hay que ver cómo lograr eso, la verdad, hay que, de nuevo, te pasa como, con quien hablábamos antes, con el tema del proceso comunitario, de cómo hacer para valorar, o sea, lo que se quiere es mejorar la comunicación, la herramienta es un medio, lo que estamos mejorando es la comunicación, no estamos usando herramientas por el mero deseo de usarlas y ya está, sino trabajar en conjunto como entender esas bondades para decir, uff, mejor voy y aprendo, como si dices, grande, ¿por qué aprendemos a manejar el auto? Aprendemos porque nos viene bien desplazarnos, nos viene bien poder viajar porque nos gusta viajar, pero es una lata tener que hacer el examen de conducción, pero le metemos ese esfuerzo inmenso para disfrutar de esos beneficios, no he visto en ningún otro área más que en comunicación la enorme reticencia siempre que hay aprender cosas nuevas, por ejemplo, que también hasta cierto punto es normal porque es cansado, es agotador y tal, pero bueno, es un poco así, dicho esto, Trello, que os decía, utiliza la metodología Canva, la metodología Canva es esta, hacernos columnas, aquí por ejemplo esto es de un proyecto de una página web que hicimos, yo no lo llegué a usar mucho, lo empezamos a usar pero luego y aquí tú te pones por ejemplo inspiraciones, lista de tareas en proceso y estos son como si fuesen post-it que tú vas moviendo, lo más común es que tú tengas uno que diga por hacer en proceso y hecho, entonces tú vas aquí, vienes y es como plan de comunicación de tal, Dani, entonces esto es una inspiración y este post-it obviamente viene con esteroides, ¿no? Personas, fechas, tal, ¿no? Entonces claro, para comunicación interna esto es una maravilla porque claro, tú vienes a tu panel de Trello, miras a ver la tarea que hay, ah mira, esta es para mí, hacer Excel en preparación, yo vengo aquí, veo mi foto, etiqueta roja, de oye, esto corre prisa, aquí puedo dejar algún chat, ¿no? Entonces como que está muy bien, ¿no? Entonces a eso le puedes echar un ojo a Trello, por ejemplo, ah, la había escrito aquí creo, o no la había escrito, se ha borrado, Trello, en lugar de Figma, por ejemplo, y luego a lo mejor apostarle, claro, el tema de... Hola Dani, una consulta, yo quería preguntarte el Trello, porque yo lo trabajo, pero siento que a veces es demasiado trabajo cuando uno, cuando uno está delegando, entonces, no sé, hay otra más fácil, porque ya cuando somos un grupo grande, el estar viendo cada cuadrito, bueno, de repente, cada board y cada, y cada post, bueno, cada tarea asignada, hay gente que de repente se le olvida, entonces es como que, y como también en el Trello, por lo general vamos añadiendo el enlace a donde está la tarea ya hecha, entonces a revisar, sí siento que se organiza visualmente para poder dar una mirada rápida, pero para la hora de revisar todo, es que es mucho, y entonces quería preguntar si había algo menos complicado, tal vez, no sé, o que tan recomendable es que a la hora de asignaciones, pues sean dos, tres personas, porque eso implica otro nivel de comunicación ya entre estas personas, entonces, no sé si habrá algo parecido, pero no tan complicado, pero bueno, solo para que no se me olvide, gracias. Sí, no, no, bien, libertad, vamos, me reía porque es que te escuchaba y me veía, o sea, es que me pasó exactamente lo mismo, yo Trello lo he intentado con varios equipos un montón de veces, pero a mí me viene grande, o sea, lo que tú has dicho, es como en plan de es demasiado, y luego justo eso, que te olvidas, te olvidas, claro, rellenar la ficha, ir y tal, sí que es verdad que la metodología Canva está muy bien porque te viene, porque tener ahí un poco una guía, yo creo que viene bien si tienes un equipo al que coordinar, digamos que tienes eso, en plan de 10 personas a tu cargo y oye, tienes que de alguna forma tienes que poder seguir la pista de todos los proyectos que se están haciendo, entonces te ordenas el Trello y vas viendo, da igual la herramienta que se use, tiene que haber, como si esto, como criterio, tiene que haber responsabilidad, de decir, oye, cada vez que acabes una tarea tienes que marcar tal, por ejemplo, podrías, aquí en Miro, en Miro se puede hacer, se puede hacer, de hecho, creo que, a ver, Canva, creo que había, no, de hecho, Daniel, sobre eso que están mencionando, bueno, a mí, en algunos eventos que organizamos, hago como una escaleta por evento y entonces, yo lo resuelvo haciéndole una hoja de Excel de momento, nunca se haría, yo pongo actividad responsable y en qué momento de, está, si está en proceso y pongo la fecha de realización y hora, como cuando se espera que ya debería de estar listo, pero, lo que acaba de decir la compañera, si hay otra herramienta, a mí, de momento, me ha funcionado hacerlo en un Excel y poner eso en qué hora, la fecha y el momento, los insumos que necesito para realizar esa actividad. La, lo que está, la mejor herramienta es la que nos soluciona el problema, también les digo, o sea, como tú has dicho ahí muy bien, a ti te ha venido bien eso, mira, perfecto, no hace falta, no le metamos filigranas tecnológicas porque sean cookies o porque quede mejor decir luego, ah, es que usamos Trello, somos la hostia, no, no, o sea que, no he ido, soy muy malo con los nombres, eso es brutal, pero, ¿quién fue la persona que habló de esto, de lo de, eras tú Nerea, no, no, no eras Nerea, con lo del Trello, con el hecho de, ¿qué otra herramienta que no se ha Trello? ¿Libertad, eras tú? Bueno, quien planteó la cuestión de, sí, yo, Libertad, ah, Libertad, vale, de nuevo, también te invitaría a que lo pongas en el diván de forma que desde ahí podamos reflexionar, vale, y vamos a irnos al receso que he visto el mensaje de Estefanía y, diez minutitos y a la vuelta les comento un poco la fórmula que encontré yo cuando ya me vine abajo con el Trello, ¿vale? Así que nos vemos ahorita en diez minutos. Ok, gracias. 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 Hola. Hola. Ya son las diez cuarenta y tres. Ya pasaron los minutitos del receso para que veamos incorporándonos, por favor. Vale. Creo que van volviendo. Muy bien. Vale. Pues sí. Creo que ha habido una baja que me ha escrito igual. Me diría que no podía quedarse, pero vamos. Seguimos. Les decía entonces, Trello, a mí igualmente, al principio, claro, ese tipo de herramientas, uno las ve y dice, uy, esto va a solucionar mi vida. Es maravilloso y puedo poner esto y puedo poner lo otro y es verdad. O sea, yo de hecho me dejo llevar mucho por esa emoción porque de repente es como, uff, me viene fenomenal. Pero tiene que haber una involucración de todo el equipo muy fuerte. Yo he visto, por ejemplo, antes veían del proyecto justo que les enseñé en Trello. Es de la Oficina de Innovación Cívica, que es una cooperativa de arquitectura en Canarias, aquí en España, que, bueno, pues son cinco o seis personas que deciden qué herramienta van a usar y se involucran todas muchísimo, muchísimo. Y eso está muy bien. Entonces, claro, ahí también depende esa capacidad de que la herramienta pueda tener éxito, ¿no? ¿Qué ocurre en un trabajo asalariado? ¿No? Una empresa que nos obligan a usar algo y o lo aprendes o lo aprendes. Pero claro, creo que la gente que estamos aquí venimos más de proyectos sociales donde no podemos decir a la gente, pues ahora usas esto porque tiene que ser una cosa que sea aceptada, ¿no? Yo les decía qué es lo que yo he encontrado al final. Después de probar, traelo de todo. Esto que están viendo aquí es como se ve un Nextcloud, ¿vale? Que lo hemos mencionado mucho porque yo soy muy fan de Nextcloud porque me solucionan muchas cosas. Tengo mis archivos, tengo, puedo gestionar mi correo, por ejemplo. No lo hago desde aquí, mi correo lo gestiono desde Thunderbird, que es un gestor, pero podría, ¿no? Aquí tengo, Puedo ver, por ejemplo, los correos que recibo y demás, mis contactos, por ejemplo, de lo típico que guardas en tu móvil, pues yo lo guardo aquí. Entonces, para mí, para siempre. Lo mismo, pues con todos los metadatos que significa eso, ¿no? Y un calendario. O sea, que son las cosas más básicas, también puedo escribir notas y demás, pero, por ejemplo, yo en el calendario lo que hemos llegado a hacer, aquí tengo, por ejemplo, el de nuevo común, tengo las cosas personales, ¿no? Que si para el ascensor, reunión de tal, de cual, pero yo me puedo hacer un calendario, la gente en el equipo, el nodo común, pues por ejemplo, tenemos este calendario y pues mañana, esto es, no, mañana, de hecho, hoy es, uy, ya se me ha ido esto, hoy, aquí estamos el 5, pues mañana, tenemos una reunión y en este calendario de nodo común aquí aparece calendario compartido con Lil Fredes, que es mi compañera, entonces, al final, ni Trello, ni etiquetas, ni, mira, nos ponemos un calendario, nos decimos cuando tenemos que hacer algo y vamos avanzando, tenemos una carpeta, aquí, en los archivos, tenemos carpetas compartidas por cada proyecto y nos vamos apuntando las cosas en un Excel y demás y tenemos que ser lo suficientemente meticulosos, y ordenadas como para ir cumpliendo cada tarea, entonces, vamos teniendo reuniones personales para poder ir hablándonos y diciéndonos, oye, has hecho esto, has hecho esto, otro, has hecho, entonces, un poco cada una se lo va apuntando porque, fíjate, y somos tecnólogas, o sea, trabajamos con este tema de tecnología, pero nos damos cuenta que hay herramientas que a veces es mejor usar como el sentido común de lo más práctico, entonces, en nuestro caso, trabajamos a distancia con proyectos, digamos, que cada una sabe qué parte tiene que hacer, que nos vamos comunicando, entonces, lo que hacemos también es que compartimos la coordinación, en sentido, depende quién está a la cabeza de qué proceso, de forma que le dice a la otra persona lo que tiene que ir haciendo para poder avanzar en el proyecto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es muy cómodo también porque dices, bueno, en este estoy yo al tanto, entonces, tengo que hablar con tal, con tal, con tal, y luego nos creamos grupos de chat en Telegram, un grupo por cada proyecto, entonces, todas esas cosas, por ejemplo, de qué hay que hacer, o nos lo vamos poniendo en el chat, y nos vamos poniendo muchas tareas, aquí no solamente para crear eventos, sino que también puedes crear tareas, entonces, las tareas, y esta es la parte, aquí sí que es utilísimo, ¿no? Pues bueno, yo tengo aquí varias cosas que hacer, pero yo puedo crearme una tarea nueva, en realidad, nunca lo hago desde aquí, quiero que entiendan también que Nextcloud, claro, tiene aplicaciones celulares, tiene otros sistemas para hacerlo, por ejemplo, como decía Thunderbird, entonces, yo no necesito ni siquiera entrar en Nextcloud para poder usarlo, puedo usarlo a través de aplicaciones, y yo aquí, por ejemplo, pues añado una tarea, y me puedo poner, pues oye, revisar taller ccsv, entonces yo a esta tarea le puedo dar, creo que, no sé si está por aquí, aquí, aquí está, le puedo dar fecha de inicio, fecha de fin, y se me va a colocar en el calendario, entonces, ¿qué ocurre? Que nos colocamos esas tareas en el calendario para saber qué es lo que tenemos que hacer, y cada una va cumpliendo, ¿vale? A grosso modo, es esto, yo creo que luego cuando nos veamos allí en vivo, que va a ser más fácil, les puedo enseñar mi celular, qué aplicaciones uso, y demás, es más fácil, ¿vale? Así que eso, eso les comento, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Y si no, pues creo, bueno, creo que respondí, Nerea, ¿estás ahí? O Nerea fue la que se fue justamente. Ah, sí, sí, no, salía en diez minutos, sí. Ah, vale, salió, vale, bueno, pues, pues nada, pues ya, igualmente luego podrá ver el vídeo y demás, ¿vale? ¿Quién más anda por aquí? Bueno, Raquel, lo ha intentado, ¿estás por ahí? Lo he intentado, pero me cuesta un montón esto. Bueno, a ver, ¿qué te cuesta? Cuéntame. A ver, estamos en un momento en el que estamos rediseñando y repensando nuestra página web, pero eso quizás sea como el resultado final, ¿no? De un proceso que va más de repensar como procesos de sostenibilidad, ¿no? Y sistematización de todo lo que estamos haciendo desde el proyecto. Entonces, en esa vía es como, como metemos todos los nuevos productos que estamos pensando que se puedan meter en la página web, cómo poder subir nuestras actividades de una forma más ágil y que se concentre toda la información en la web, pero que sea útil. Cómo también la página web se nos quede como un registro de todas las actividades que hacemos, ¿no? Porque es complejo al final. Hacemos mucho, entonces, cómo ordenas todo, ¿no? Y que la página web pueda ser ese, esa doble, que tenga esa doble función, ¿no? Que sea en un primer momento como un lugar donde tú puedas ver lo que va a pasar y lo que estamos haciendo y luego que puedas también ver lo que se ha hecho antes. Pero que también nos sirva para que podamos, por ejemplo, tenemos venta de entradas, ¿no? Y ahora mismo lo estamos haciendo por un link aparte que todavía no tenemos ni metido en la página, en la página web. Entonces, cómo poder hacer ese carrito de la compra que vemos como en algunas páginas, ¿no? Que son como muy fáciles, que tú puedes ver los productos tal, comprar, protegiendo también los datos de la gente y los nuestros propios. entonces es un poquito eso. Estamos en este proceso de modernización un poco y estamos justo ahora llevando todo un proceso a través de un proyecto que hemos tenido suerte, ¿no? Que nos están apoyando para poder meterle al tema de sostenibilidad, ¿no? y uno de los fuertes y uno de los fuertes va a ser esta modificación de la página web que acompañe, pues, a todo este proceso de reflexión de cómo podemos hacernos más sostenibles, ¿no? Y tener un producto un poco más comercializable o que se pueda ser más ágil, ¿no? Con la experiencia del usuario también. Creo que es algo que hemos estado teniendo muy claro en las reuniones, ¿no? Cómo facilitar esa experiencia del usuario y que lo que hablabas también ayer, ¿no? Cuanto menos click tengas que hacer, cuanto menos más fácil sea, ¿no? Cómo el proceso para la persona es más fácil que vayan a comprar una entrada, ¿no? Entonces, estamos un poquito en eso. Yo en lo personal no tengo tanta bagaje en herramientas digitales, entonces este taller viene súper bien, pero no entendía muy bien pues con todo esto que tenemos, ¿no? Que lo he puesto un poquito ahí como lo ideal y un poco hacia dónde va, ¿no? Este proceso de página web que podríamos usar. Quizá lo de miro lo he puesto un poco en ese proceso que estamos teniendo ahora, ¿no? De repensar qué cosas necesitamos, ¿no? Para luego ya volcarlas en este proceso de página web. Entonces, no sé si se entiende mucho, porque son muchas ideas, pero un poco iba hacia esa línea. Entonces, claro, viendo todo lo de ayer era como, pues sí, entiendo, ¿no? Que podemos utilizar algunas herramientas para imágenes que se queden en el tamaño que te pida la página, etcétera, ¿no? Pero no entendía muy bien como eso, ¿no? También necesitamos como que sea ágil porque tenemos actividades casi todos los meses. Entonces, es como que una persona del equipo pueda ir alimentando esa página web, ¿no? Y actualizándola y también quede como archivo. Entonces, justo estamos como en ese procesito. Así que ahí. ¿Y quién, quién, o sea, quién se encarga de hacer la página web? ¿Es algo que vais a desarrollar vosotras? Seguramente sea parte del equipo, ¿no? Yo creo que también está por acá, que está Bonnie, que es de parte de nuestro equipo de la nave de Cine Metro, pero también tenemos como pensado que si no saben se puede meter como alguien experto, ¿no? Que nos pueda hacer justo el desarrollo de la página. Pero también nosotros nos pensamos en términos de, pues también, ¿no? De los dominios, de cuántos años se tiene que pagar un dominio de una página web, si hay algunos recursos que no sean más sencillos, ¿no? Y también eso, ¿no? Como que sea un formato accesible porque la persona que haga la página web no tiene por qué ser la que luego de seguimiento, a la actualización, de la subida, ¿no? de información. Entonces... Eso en el taller lo vamos a poder resolver todas esas preguntas. Sí, sí, es que yo cuando lo vi por eso dije, aquí vamos a meterlo. Seguro que nos va a venir súper bien, ¿no? Claro. Bueno, ¿has mencionado Moni, Mónica? No, Gerardo, que está también por aquí. Ah, Gerardo también es de Nave Cine Metro. Sí, es parte de nuestro equipo, solo que creo que él ha hecho como su otra parte porque así podemos tener más información, ¿no? Y diferente. Vale, vale, vale. Pero sí, estamos justo en este grupo. Claro, vi a Katherine también, ¿no? Sí. Muy bien. Claro, porque de hecho vi y dije, ah, mira, son del mismo, porque es la asociación, o sea, la asociación cultural Azoro tiene más cosas aparte de la Nave Cine Metro. Sí, la asociación cultural Azoro tiene Teatro del Azoro, que es una compañía de teatro, y también tiene la Cachada Teatro, que es otro de los proyectos, ¿no? Que sale de esta asociación y el tercer, este tercer eje, ¿no? Sería la Nave Cine Metro, que ya es un espacio físico, ¿no? Que estamos como revitalizando para que sea un centro cultural, que era un antiguo cine aquí en el centro de San Salvador. Entonces, lleva ya un tiempo que lo estamos reactivando a través de la gestión cultural, ¿no? Arte, cultura, sobre todo en artes escénicas. Entonces, eso, como que la asociación cultural también estamos pensando, no sé, eso es, sería interesante que la misma página web, ACA, ¿no? La asociación, tenga los tres proyectos, o es interesante que cada proyecto tenga su página web. Entonces, estamos como en toda esta reflexión. Hay que llegar yo, tenéis que responderos esa pregunta, es importante. Porque, claro, no es lo mismo sostener una página que tres. Exacto. y compartir, yo ahí, vamos, siempre digo, a ver, compartir esfuerzo, porque es mucho mejor. Y de hecho, si además es un espacio, no deja de ser, una página web es un espacio, es digital, pero tiene cuerpo, o sea, tiene esencia, tiene alma. y esa construcción conjunta entre todas las personas que lo hacen, es muy bonito, ¿no? Por ejemplo, hay una, en las columnas que has puesto aquí, claro, hablan más de las cosas que te gustaría, que yo entiendo, como, como que responda la página web. No le estás cuestionando la tecnología, le estás cuestionando la página web, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, sí, pero que está, o sea, que está muy bien, ¿no? Lo único que no se ajusta, digamos, a este, pero que está muy bien. Entonces, claro, si tú dices, por ejemplo, es que queremos una página que nos permita dialogar entre nosotras, ¿no? Y fomentar el diálogo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Qué herramienta hay para ello, digamos? Y puedes ahí decir, pues mira, hay comentarios en la web o podemos colocar o estamos muy ligadas a Instagram y queremos que la gente comente por Instagram o un sistema alternativo completamente. Un poco las cosas que hablaba ayer sobre todo iban orientadas a que reflexionen sobre esos sentidos que quieren que tengan sus tecnologías y tener en cuenta, por ejemplo, el valor que tiene la propiedad, ¿no? El poseer los datos y saber que son suyos. Pues que a lo mejor que sea un espacio donde se respeten todas las voces y que haya respeto por la diversidad que, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Desde las voces, los formatos, veíamos la ecología, por ejemplo, ¿no? Y decisiones tecnopolíticas, ¿no? Dónde quieren que esté hospedado, quién lo va a mantener, cómo se va a pagar, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, viendo que saben que necesitan una página web, es muy importante saber, claro, cómo la van a realizar en ese aspecto de equipo humano, ¿no? Pero a ese equipo humano, ya sea si la van a hacer ustedes o van a contratar a alguien, poder darle las mayores indicaciones posibles, ¿no? De que demos un espacio que nos permita, por ejemplo, que dice acceso a links de pago, entiendo, o sea, como ofrecer productos y actividades casi como que lo veo sinónimo, están diciendo aquí que lo que quieren es que se pueda decir, oye, mañana hay una obra, hay una proyección que vale 5 dólares y que se pueda pagar online, por ejemplo. Exacto, porque hemos tenido, estamos utilizando una plataforma que se llama Nico, que nos permite generar links de pago, entonces la gente puede hacer la preventa o el mismo día en taquilla, si no lo han hecho antes, pues a través del link pueden hacerlo, ¿no? Y nos llega alguna especie de transferencia, entonces lo estamos haciendo a través de Nico, pero todavía no hemos hecho el pago, porque sí que tenemos página web, solo que estamos ahora como repensando que cómo la podemos dar más vida, ¿no? Porque no está muy activada, entonces, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Cómo metemos ese link también en la página, porque nos han llegado usuarios que no usan redes sociales, entonces de repente en la página web sí pueden encontrar, ¿no? y luego aparte a mí me interesa mucho como esta lógica también de registro, ¿no? Y de sistematización, que tú puedas ver otras cosas que has hecho, que puedas encanear, que puedas ir a un espacio, ¿no? Donde se entienda todo lo que hace el proyecto y lo que está haciendo ahora, ¿no? Entonces son como dos tiempos lo que ya, y lo que tú inmediatamente también puedes ahora comprarle el enlace. Y luego aparte estamos trabajando como los otros productos que también ofrecen, ¿no? En esta lógica de sostenibilidad, que sería quizá pues desde la merchan hasta talleres y facilitaciones que podemos tener en la página, ¿no? Entonces un poquito como sección de alquiler del espacio, ¿no? Entonces también es como desde ahí un formulario que a nosotros nos interesa tener un formulario de inscripción también de solicitudes de gente que quiera colaborar con nosotros o hacer actividades en la nave y que ya esté puesto allá. Entonces es un poco como darle una vuelta para que sea una página que no esté ahí como con información solo si quieres ver qué es el proyecto, sino que pueda tener un diálogo fácil, ¿no? Con la gente afina el proyecto o que quiera saber qué vamos a hacer o qué hemos hecho, pero que quiera interactuar con la página, no solo observar. Vale. Mira, muy bien. Vamos, le vamos sacando cosas. Ya sabemos que queremos que la gente pueda pagar online. La primera pregunta, ¿cómo paga la gente en El Salvador cuando es online? ¿A través de qué sistema? ¿Paypal? ¿Puedo apoyar ahí? Sí, porfa. Gracias, Bonnie. Karistán, pues también gracias por compartir sus experiencias. También para nosotros es importante compartir esas experiencias porque ahorran errores, ¿verdad? Son atajos a veces y eso ya a nivel de proyecto, de gestión y sostenibilidad representa dinero, ¿verdad? Entonces, pues la asociación está haciendo los esfuerzos que puede y ya tuvimos un par de experiencias específicamente con este apartado de pagos en línea y utilizamos Stripe. Stripe tiene también su parte tecnológica que hay que estarla pagando, ¿verdad? O sea, hay que pagar el servicio. Entonces, hubo ahí, se terminó el proyecto y pues se cayó. O sea, ya lo que mencionaba, ¿verdad? Que, o sea, tenía una periodicidad, o sea, que se acababa y ya no teníamos en cuenta cómo eso iba a continuar. Entonces, fallamos, ¿verdad? En ese caso. Luego, tuvimos una agencia que igual nos apoyaron con otro proyecto y pasó algo similar. Eso ya estaba afuera, tenían, hicimos cotizaciones con bancos aquí, siempre lo que cambia es pues el porcentaje que te quitan por transacción y pues en el caso de nosotros estábamos trabajando con el Banco de América Central. Esto sí, o sea, no es confidencial, pero sí es un tecnicismo porque tenemos otras opciones, tenemos Wampi, aquí todo el mundo ocupa Wampi y no es nada secreto, pues, o sea, entonces también todos los bancos tienen sus pasarelas. Lo único que cambia, de nuevo, es lo que te quitan, ¿verdad? Entonces, en ese caso nosotros no tuvimos problemas con el banco, sino que tuvimos problemas con el desarrollo porque nos hicieron un trabajo un poco costoso a nivel de proyecto y al final, de nuevo, se volvió a caer. Y ahora que ha surgido este nuevo modelo que luego es por comisión, que es el de Nico, se los recomiendo, es gratis, nada más tienen que llamar en El Salvador y le van a abrir, le van a habilitar su cuenta gratuita. Igual Wampi solamente hay que tener tres meses, creo, de una cuenta empresarial. Esos detalles, ¿verdad? Es que se pueden buscar en línea, pero aquí se puede ocupar en El Salvador cualquier banco, lo que cambia es la comisión y la implementación tecnológica que a veces puede ser más costosa y a diferencia de Wampi que ya está creado, ¿verdad? El carrito, igual en Nico, es súper gratis y la comisión es razonable, entonces, para tamaño, ¿verdad? Para especificaciones, técnicas, o sea, son las cosas que pueden ir cambiando dependiendo del tamaño, el espectro del proyecto. Entonces, nada más eso. Entonces, nosotros estamos utilizando Nico, lo recomiendo y es una comisión razonable y tiene el carrito personalizado y lo pueden utilizar muchas personas, ya sea equipo o individual. Estamos viendo eso, que otra de las cosas que nos dicen los usuarios es que después tienen que comprar una entrada, solo una por persona, entonces, de repente hay gente que quiere más y tiene que hacer tres accesos al link para comprar tres entradas, entonces, eso es lo que hablábamos, que al final todas esas pequeñas cositas que realmente luego no es nada, que es de ponerse, pero sí, se nota que al final siempre nos están preguntando los usuarios de por qué no puedo hacer tres o a lo mejor voy a dar horror porque no es tan ágil a la hora de como experiencia de usuario es algo como que estamos intentando también interiorizar mucho. Vale. Ahí, a ver, tienen un reto entre manos muy grande sobre todo porque para hacer una tienda y con temas de pago y demás es trabajo mucho además y luego para mantenerlo y eso. Yo justo les preguntaba eso, ¿cómo paga la gente en El Salvador? Porque al final hay un tema, en lo digital lo bueno es que hay veces que podemos ofrecer muchas opciones pero imagínense que dicen nosotros solo vamos a ofrecer que la gente pueda pagar con tarjeta o con Paypal vamos a decir y nadie en El Salvador paga con Paypal entonces ¿por qué hacen eso? No, es que nos sale muy caro con tarjeta y ahí hay un tema que van a tener que valorar y decir bueno la comisión que nos están cobrando por pago por tarjeta es grande o es una lástima pero nos permite facilitar a la gente el acceso a la actividad entonces al final es decir bueno hemos logrado hay 10 personas que si no existiese el pago por tarjeta a lo mejor no hubiesen venido ¿no? Entonces hay una cuestión de tantas más formas tengan de ofrecer que la gente pueda asistir a la actividad puede ser beneficioso si para ustedes realmente les merece la pena ¿no? Entonces ahí hay un análisis que pues ya con la experiencia que tienes Bonnie está perfecto porque pueden saber y elegir qué formato eso tendrían que ver por ejemplo aquí que he puesto la pregunta que se pueda pagar online por estas opciones y aquí han puesto Wordpress pero aquí tendrían que ver por ejemplo qué otros sistemas hay para creación de páginas ¿no? Tienen por ejemplo estos no los hemos hablado pero existen igual ¿vale? Ahí va Drupal y Joomla vienen a ser como Wordpress ¿no? Aquí no sé por qué se ha puesto tan así son parecidos yo no los uso mucho pero otra cosa es que a lo mejor ustedes por ejemplo la comunidad de Drupal en El Salvador es muy activa entonces hay mucha gente que desarrolla en Drupal y puede ser muy interesante ¿no? Tienen como vimos Square Space y está Wix también digamos ¿no? Y en ambos casos pues te ofrecen estas opciones de pagos y demás ¿vale? Porque Miro en este caso Miro no les va a servir aquí ¿no? La cuestión sería su necesidad es contar con una página web y que esa página web puede hacer ¿qué cosas? ¿Repensar la página web del proyecto? No porque esto es algo esta es una tarea que tienen que hacer ustedes esto no se lo va a resolver Wordpress ni Drupal ni Wix Sí, quizá ahí lo de Miro habíamos puesto como alguna herramienta que podríamos utilizar pero vamos estamos teniendo otro tipo como de formato de reuniones para eso Claro, ahí sería a ver si quieren revisar el Rizop pueden hacerse un tablero de estos con la necesidad repensar la página web del proyecto y decir ¿qué usamos? ¿usamos Miro? ¿no? Creo que estamos todavía como a otros niveles todavía Exacto entonces en este caso es como bueno por ejemplo herramientas de toma de decisiones no hemos visto pero las hay ¿no? en plan de cómo cómo haces para votar o cómo haces para pero en este caso no sería eso ¿no? Entonces aquí sería bueno decir necesitamos que nuestra página web a ver las cosas que han dicho por ejemplo que la gente o sea usuarios puedan participar por ejemplo con vamos a decir votaciones comentarios valoraciones ¿no? que a lo mejor digan oye pues deja tu comentario sobre la obra que has visto y recibirás tal una cosa que dijiste interesante Raquel que era claro que estos sistemas por ejemplo para comunicarse con los usuarios dependen única y exclusivamente de que ustedes tengan capacidad de respuesta yo esto es una cosa que he hablado mucho con mucha gente cuando alguien va a la parte de contacto de una página web y ve que hay un formulario le genera una desconfianza tremenda porque no creen que le vayan a responder tú escribes y es más si es una institución pública o no contáctanos por este formulario y te responderemos y no te responden nunca y eso es terrible ¿no? eso hay por ejemplo pues no sé allí si se usa más Whatsapp puedo entender o que se usa más como sistema de mensajería Whatsapp a menos nosotros sí Whatsapp Instagram también o sea es verdad que casi todo lo que nos llega como de comentarios o información del público es a través de mensajes de Instagram o de Facebook ¿no? que nosotros al final es verdad que tenemos una capacidad de respuesta bastante alta entonces ahí siempre estamos pendientes y luego es verdad que estos formularios ahora los estamos manejando porque la gente nos escribe directamente al correo y desde ahí nosotros le mandamos el link al formulario para que nos rellenen pero era como para saltarnos ese paso y que la gente también pues democratizar eso no conoces bueno podemos poner el correo pero hay gente que nos escribe directamente por Whatsapp y le volvemos a reenviar el formulario para que lo haga pero una forma como de también que la gente pueda acceder a tener esa apertura del espacio nuestra intención es que esos correos sí que estén contestados pero sí porque a mí también me ha pasado cuando llegas un formulario de enviar y de repente es súper impersonal y parece que ahí se queda en un saco roto en el que la información no va a llegar entonces yo también creo que es un dato importante pero por ejemplo claro es que eso es lo que pasa hay sistemas tú puedes colocar en tu página web que te salte un pop-up para escribir por Whatsapp directamente ahí claro eso no es lo bueno no es que hay una tecnología que te permita que eso ocurra la cuestión ahí es vais a estar dispuestas a estar pendientes de ese Whatsapp para responder esa es la no y no quiero vamos no es para que lo respondáis ahora es para que lo respondáis tú pones y dices oye por ejemplo pues una página web que colaboré de una empresa de salud en Colombia ellas tienen puesto eso te salta un pop-up oye escríbenos obviamente te dicen cuando tú puedes configurarlo para que sea en unas horas determinadas oye pues nos comprometemos de tal hora a tal hora pues a lo mejor la responsable de comunicación o no sé cómo trabajáis pero bueno vamos a decir que tenéis una responsable tiene el móvil ahí en la mesa y cada vez que tal recibo un mensaje oye que además después de trabajar en un centro cultural las preguntas son del tipo ¿a qué hora es la hora de las 8? y le respondes pues mira a las 8 muy bien gracias entonces haces esas cosas pero de nuevo la tecnología en este caso o sea eso se puede hacer pero no 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 el éxito no va a ser de que consigamos colocar esa esa opción la capacidad de asumir eso que estamos haciendo también o sea viene a ser realista yo creo que eso también porque al final no somos un equipo tan grande entonces también estamos intentando que todo esto esté un poco también acotado bueno yo por ejemplo claro pues lo que los usuarios puedan participar que se pueda pagar online por todas estas formas o la que ustedes pongan lo de Stripe que comentabas yo Stripe bueno mi experiencia es que no cobra tanta comisión yo por ejemplo a la gente que le instaló tiendas le digo a ver claro o sea al final no tienes otra forma de cobrar con tarjeta necesitas una pasarela que te dé esa seguridad entonces bueno ese porcentaje que te cobran a lo mejor en El Salvador es más alto e interesa menos pero bueno no sé como que por lo menos te dan el servicio y si ya habéis conseguido configurar Stripe bueno estáis al altísimo nivel aquí decís que puedo ofrecer los productos y actividades de proyecto he puesto yo dividido por categorías porque por ejemplo claro habéis dicho tenéis Merchant entradas entonces en realidad tenéis que crear una tienda que podáis vender cosas divididas por muchas cosas diferentes sí ahí va un poco también como dos espacios también por ejemplo voy a hablar de los compañeros del Centro Cultural de España que también fue como mi espacio mucho tiempo entonces vengo de esa experiencia de una página web en la que tú puedes ver qué inscripciones tienes activas qué actividades ahí esta semana pero que también tienes un calendario donde puedes ver qué otras cosas se han hecho en el CC en este caso pero bueno hay otros muchos ejemplos pero sí era un poco como esa línea porque tenemos como programación pero es una programación además que va como mucho en el sentido del proyecto en sí entonces nos interesa también como un registro de lo que hacemos pero que también sea una ventana de lo que va a pasar que por ejemplo ahora es una cosa que nos tenemos un poco carencia porque es verdad que todas las actividades las ponemos por Instagram y por Facebook todo lo que vamos a hacer pero en la página web no se vuelca esa información entonces tú ves la página web entonces parece que tienes la información del proyecto como en el inicio y de la esencia del proyecto que está muy bien y súper hermoso pero no te permite como ver qué está pasando ahora entonces si tú ves la página web parece un espacio que está mucho más parado de lo que está entonces es como cómo combinar esas dos cosas tener un apartado que si eso vaya en esta línea que te decía de poder comprar entradas pero también está la otra parte que es esa no sé como ese escaparate de lo que hacemos pero también esa lógica de ir guardando que se vaya dejando registro de lo que ha ido haciendo el proyecto en sí entonces como que van un poco en esas dos líneas eso Raquel va a ocurrir sí o sí o sea en el sentido de que tener una página web y publicar tus cosas significa que eres soberana usando el término que yo uso mucho de tu propia información entonces claro cuanto más tardéis en tener una página web más historia que estáis perdiendo porque no hay eso como también ver qué procesos eso también es algo como más interno porque es verdad que la página la tenemos pero es como quién es el encargado de toda esa información se vuelca tenemos la capacidad o hay alguien responsable que le hemos trasladado esa información de cómo volcarlo porque al final es verdad que no es lo mismo quien haga la página quien la mantenga activa entonces ese es el punto eso es lo que hemos entiendo que sí claro pero estamos perdiendo toda esa data la tenemos en otros espacios pero en la página es lo que no estamos alimentando porque ya tenemos la estructura solo que esta idea de es necesario volcar la información en la página web no está interiorizada en estos momentos entonces o no es interiorizada o no es porque claro también he venido hace poquito o todavía no está interiorizado el mecanismo de esta información que tienes vuélcala en la página web los días tal para que esto ya esté previo luego tal o sea eso es lo que no lo estamos haciendo y por eso como que lo he puesto más aquí en específico como para que que se entienda que es importante esto porque si no efectivamente vamos perdiendo me gusta mucho mucho el término de soberanía en este caso de soberano es que lo que estás hablando es un movidón porque es que es el kit de la cuestión con los departamentos de comunicación de espacios culturales y más cuando son asociativos y autogestionados por un lado lo ideal sería que oye la persona el colectivo artista que va a hacer su actividad rellenase su información y la pudiese publicar te lo dice una persona que ha trabajado nueve años en un espacio autogestionado en Cochabamba Bolivia que es bastante precario el contexto y te encontrabas primero al trabajar con artistas es muy complicado porque al nivel de cooperación en la información y más sobre todo también de decir oye o de subir su información y no lo digo como crítica tampoco necesariamente negativa también yo entiendo en plan de pues soy artista yo me dedico a esto en plan de desde el centro desde el espacio estaría bien que echasen una mano con la difusión y que se publicase la información ahí ya entra entonces en juego que ese espacio vosotras en este caso necesitáis tener alguien que cubra ese aspecto y justo lo que te has dicho ya es que tenemos que ver quién se encargaría de eso y ahí es donde en comunicación yo diferencio mucho difusión de comunicación creo que son dos cosas completamente diferentes entonces en los aspectos de difusión nosotras éramos cinco personas en comunicación en un espacio autogestionado quien se encargaba del diseño gráfico quien se encargaba de las redes sociales quien se encargaba del contacto con prensa convencional las voluntarias bueno pasaban decenas y decenas de personas por esa área la coordinación con la visión estratégica con muchísimas cosas porque cuando te pones a sentarte y decir vamos a empezar a difundir un evento si en plan de bueno si es moverlo por redes ya tienes que hacer el flyer y tienes que poner la información entonces ahí que ustedes necesitan una web sin duda que elegir el sistema que mejor les venga lo van a poder hacer como eligiendo este cuadro pero creo que tienen vamos que podemos aprovechar estas dos semanas incluyo esta porque si la semana que viene tienen la posibilidad de estar cuatro horas al día pensando cómo resolver este aspecto ya no porque esté yo sino porque al final es como que nos reservamos tiempo para hacer una cosa y viene muy bien entonces que puedan tener esa discusión sobre queremos la página web de Navecine Metro o de la asociación cultural Azoro o cómo hacemos para que todo esfuerzo vaya sumando cómo nos podemos organizar cómo podemos o pedir por ejemplo o sea investigar a lo mejor vale mucho empezar a ver qué centros culturales les inspiran a ustedes y contactarles para decir oye cómo cómo hacéis comunicación cómo cómo la gestionáis yo me acuerdo a mí me lo preguntaba muchísima gente en su momento cuando trabajaba ahí y claro había gente que decía wow es que no sabía que erais tantas personas o no sabía yo pensaba que porque al final yo siempre digo lo mismo en comunicación o en difusión es como una habitación blanca pulcra perfecta y una pelusa en la esquina entras a la habitación y dices uy hay una pelusa en la esquina y no te has fijado que estaba todo maravillosamente limpio y demás porque te llama la atención lo que está mal hecho o lo que no se ha hecho entonces claro es 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 bueno encontrar cuál es ese formato que les va a funcionar a ustedes porque eso les va a dar respuestas entonces a cómo es mejor que hagan su página web y más que nada porque es una herramienta tecnológica ¿no? sí súper yo creo que que como en estas semanas podemos dar respuesta a eso de forma interna para ir a la semana que viene como aprovechar ese espacio ya con quizá con con estas cuestiones que nos replanteas que sí que han estado en el proceso pero verdad que tenemos mucha suerte porque estamos en un en un proceso de un proyecto que nos nos está ayudando ¿no? específicamente a estas cosas y tenemos poca ¿no? porque tampoco siempre estos proyectos tampoco son muchos pero un poco de financiación para entrarle a este proyecto entonces tenemos ahí como una una posibilidad ¿no? de de estar haciendo esto pero efectivamente estamos pensando como todas las otras estrategias y la página web no hemos tenido tantos tantos espacios como para entonces yo creo que esto va va a posibilitar un montón entonces nos hacemos esa tarea nosotros para la semana que viene poder aprovechar igual la de investigar ¿no? y darle un poco revisada a todas estas herramientas y poder la semana que viene aterrizar quizá cosas ¿no? y aprovechando que bueno que estás vos ¿no? y el resto de compañeras y compañeros que también pueden quizá aportar sí sí yo creo que es que creo que lo bonito va a ser eso que joder si vamos a estar 30 personas y fíjate que de distintos espacios y de procesos culturales del Salvador va a ser muy bonito porque va a haber mucho que compartir ¿no? y un poco bueno por dar el tip técnico yo que uso Wordpress la plataforma que se usa para venta se llama WhoCommerce ¿vale? por si quieren investigar les pongo les pongo el vínculo aquí en comentarios ah mira había dos chats ah no hay Paypal en El Salvador ya suele pasar WhoCommerce es el plugin de venta que usa Wordpress y por ejemplo con WhoCommerce puedes vender por cantidad ¿no? es para vender ropa para vender cuadros para vender entradas para vender ¿no? como muchísimas muchísimas cosas luego en el caso vuestro como es un espacio cultural claro hay que relacionarlo con calendarios y ahí por ejemplo buscas events calendar ¿no? y esto creo que hay un esto en este es como el plugin más conocido por ejemplo de temas de eventos yo las o sea el publicar eventos para mí es un es un dolor extremo de hecho vamos he rechazado un montón de propuestas porque es tan complejo cuando ya te metes a decir no pero es que a veces tenemos actividades que se hace una vez a la semana pero de forma dispersa que tal ¿no? como y quieres ahorrar tiempo para publicar pero luego no puedes ¿no? cuando tienes talleres que son el tiempo pero completamente caóticos o sea tienes que encontrar como realmente el plugin que te va bien y yo aquí he pasado pero muchas horas muchas semanas y meses trabajando investigando con plugins y demás y es complicado si se deciden finalmente por ejemplo por WordPress pues bueno ahí les puedo dar como más tips ¿no? pero pero estas cuestiones de plataformas de venta van a encontrar siempre ¿sí? luego aquí por ejemplo hay extensiones que esta es la parte que es lo que les digo van a encontrar por ejemplo decir uy que bien puedo hacerme mi tienda tal uy pero es que me gustaría que pudiesen elegir el color de la prenda de ropa bueno pues hay un add-on un plugin extra que te hace te pagas 40 dólares y puedes elegir el color de la ¿no? cosas así estaba buscando a ver si había algún ejemplo creo que pero vamos eh Dani una consulta mira y para el tema de qué sé yo de mecenas ¿no? de repente este tema Patreon es como una plataforma en la que vos podés donar y y esta vos sabés más o menos cómo va cómo funciona por el tema de bueno donaciones y cómo de repente dependerá de la legislación de cada país si se puede hacer un un tema de donación y evitar impuestos ¿habrá? no habrá es solo una duda no o sea por evasión de impuestos no libertad eso no eso no 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 es que aquí si donas a una causa benéfica no es que tengas que pagar el impuesto del estado sino que ah claro claro ah vale vale pensaba que decías que al recibir tú esa donación que no tengas que que no tengas que justificarla no no vale 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 no no ya entiendo a ver hay varios formatos en eso con 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 cuál ha sido con 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 por ejemplo se pueden hacer compras por suscripción entonces por ejemplo tú puedes hacer un producto que sea eh membresía plata vamos a decir lo típico ¿no? pues la membresía plata son 5 dólares al mes y pones para que te lleguen 5 dólares al mes y pagas ¿sí? con por ejemplo hablamos de wordpress libertad o en general pues yo con wordpress es con lo que sé cómo funciona entonces vale si no te digo porque a ver vale para ponerte los ejemplos claros mirad mundo movimiento es una asociación a la que le echo la la página web eh ellos tienen por ejemplo aquí colabora te puedes hacer socio una donación o voluntario ¿no? tanto socio como donación son las partes que se manejan con dinero y aquí aparece ¿no? domicilación bancaria eh paypal o tarjeta de crédito ¿vale? entonces tú aquí eliges el monto mensual pones tus datos a través de stripe y te sale este es un plugin que ahora mismo a ver eh que me acabo de olvidar me falla la gif vale esto que acabo de hacer le he dado a ver el código fuente porque normalmente cuando vemos el código nos las clases de estilo vienen dadas con el nombre del plugin ¿vale? o sea esto ya sí que es nerd nivel alto pero bueno gif gif wordpress plugin este a estas chicas les funciona muy bien o sea que gif wp ¿vale? ah mira aquí estaba apúntatelo se llama gif wordpress donation plugin hagan eso chicas chicos chiques en plan digan ay busco donaciones en wordpress wordpress donation plugin es que no falla ¿no? ¿vale? entonces este por ejemplo sirve lo configuras y te llegan las donaciones con estos formatos ¿vale? también se podría resolver por whocomers ¿por qué no? porque tú puedes hacer o sea puedes hacer un pago en el tiempo ¿no? automático exacto por suscripción ¿vale? ¿qué más? luego tienes por ejemplo patreon patreon lo usan mucho youtubers o a mí bueno es una empresa privada ¿vale? este es un poco más pero es eso es justamente como la cuestión del mecenazgo tradicional yo hago yo hago esto y si a ti te gusta vamos a ver si hay por aquí en el caso de los creadores de podcast si a ti te gusta pues tú me pagas un un monto ahora no encuentro ninguno a ver este vamos a ver este entonces y tú vas diciendo pues la cuestión de el mecenazgo ¿vale? si lo diferenciamos de la donación es que tú ofreces por un monto tú ofreces algo entonces tú dices por ejemplo aquí esto es de hip hop fíjate 2148 miembros hazte mecenas fíjate aquí dice por 2 euros al mes vas a conseguir esto por 5 consigues esto y por 20 consigues esto ¿no? es decir siempre hay una una recompensa ¿vale? un intercambio un intercambio en específico para esta clase de público porque habrá quien puede pagar los 30 habrá quien puede pagar los 2 entonces tengo esos 3 productos para esta clase de gente que se va todos los meses a pagarme pero esta es la diferencia bueno no también también lo hacen si te hacen una donación pero la diferencia del mecenazgo es que en el mecenazgo tú tienes que dar agua a cambio el mecenazgo va más para por ejemplo eso creadores de contenido que se llama ahora entonces ¿se puede combinar? o sea yo tengo el mecenazgo porque también muy romántico de la historia o el que dona que no es que le interese mucho la historia sino que tiene que prefiere donar ¿se puede combinar? ok sí claro a ver eso va de eso se puede combinar técnicamente por supuesto el reto es que tú logres explicarlo bien en tu página y que digas oye o sea lo que puede hacer que yo siga adelante es sostenerme entonces si tú te haces mecenas mío yo sigo para adelante ahora si no te da para hacerte mecenas bueno pues una donación por lo menos me pega un pequeño empujón este mes ¿no? o sea la diferencia yo creo que sería esa yo he visto por ejemplo hay una ilustradora española que bueno pues la chica contaba hace poco que trabajaba en una empresa estaba podrida y bueno se arriesgó se puso por su cuenta aquí y ya va subiendo videos de ella dibujando tal y bueno se ganó la vida bastante bien luego a mí me apasiona aquí me gusta mucho la física y las matemáticas bueno en el sentido conceptual ¿no? y bueno hay divulgadores que a lo mejor se ponen a hacer videos y la gente se flipa y le pagan pues no sé a lo mejor 20.000 euros al mes y cosas por el estilo ¿no? que pero claro esas son las historias que te cuentan y que crees que lo vas a conseguir pero luego es muy difícil ¿no? entonces bueno Patreon nos permite eso desde el punto de vista comercial estándar y luego tienes LiberaPay LiberaPay es Patreon pero libre ¿vale? entonces una plataforma de relaciones recurrentes pero que tiene valores éticos digamos ¿no? o sea que el software está hecho libre creo que te viene por aquí hay alguna explicación ¿no? el código fuentes es una organización sin ánimos de lucro que gestiona de manera transparente ¿vale? Patreon es totalmente comercial ¿no? entonces si a lo mejor sois tú libertad no me acuerdo ¿de qué proyecto eras? Ubuntu Ah de gestión gestión de lectura y yoga se llama Ubuntu muy bien pues a lo mejor dices hombre pues el yoga y demás ¿no? que está así Ubuntu además como todos juntos significaba o así ¿no? sí correcto africano exacto ¿no? que además es la palabra del sistema operativo más famoso de libre correcto la contra del capitalismo entonces ahí pues por ejemplo pues si usas Liberapay técnicamente funciona muy bien y oye pues te puede tener más sentido para ti ¿vale? claro porque va más acorde a la filosofía genial gracias aquí por ejemplo tienes esto haces equipos organizaciones haces muchas cosas ¿no? entonces mira por ejemplo pues el fundador Changako hombre pues ya ingresa 432 euros por semana yo me acuerdo bueno este chico ha tardado 10 años yo creo en lograr esto muchísimo digamos ¿no? pero bueno ahí está o sea la verdad que el proyecto se mantiene y ¿qué ocurre? cuando yo veo esto digo hostia puedo confiar en Liberapay porque este tipo está recibiendo ingresos que oye no sé dónde vivirá pero pero hombre eso ahora mismo en cualquier país de Europa te permite te permite por lo menos comer y tranqui ¿no? entonces bueno digo esto va esto va a seguir ¿no? va a ir para adelante ¿vale? aquí por ejemplo pues son todos estos son proyectos pues de software libre que están muy bien mira aquí Raisa por ejemplo que es súper famoso pues te recibe bastante bueno muy bien eso es muy bueno mira muy bien entonces tienes GIF como plugin que se lo puedes lo puedes usar hay mirad hay una cuestión la licencia GPL que les decía antes es una licencia libre que plantea que una vez tú tienes el el producto eres libre de hacer con él lo que quieras compartirlo distribuirlo a todos los niveles ¿vale? hay plugins que son de pago que tienen licencia GPL WordPress tiene licencia GPL existe esta página como muchas otras gpl.com en donde yo puedo conseguir plugins de WordPress de forma gratuita o por una membresía ¿vale? esto es como que no es ni legal ni ilegal es ese rollo de alegal está ahí en una frontera entonces yo puedo venir aquí y puedo buscar por ejemplo el de WooCommerce estaría en otro lugar aquí por ejemplo Premium WooCommerce Extensions entonces yo puedo incluso ah bueno espérate no el de el que te estaba diciendo GIF 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 me dice mira para poder descargarte todos los plugins de GIF todos los add-ons que en algún momento tienes que donar esa donación por ejemplo pues aquí son 10 dólares durante un mes si te descargas lo que quieras puedes pagar 30 y estás 6 meses o 50 y estás todo el año ¿no? entonces esto se van a encontrar también muchas veces que pueden decir uy necesito este plugin pero no puedo pagar tanto pueden hacer esto pero tienen que tener siempre mucho cuidado de las páginas donde lo descargan ¿vale? quieren que vaya a funcionar quien lo lleva ¿no? porque esta licencia GPL permite esto yo uso por ejemplo esta página porque es confiable la he usado muchas veces y me permite contar con estos estos plugins a veces sí que obviamente los compro pero otras veces pues cuando no puedo uso estos repositorios ¿vale? entonces bueno el punto es que por ejemplo hay una parte muy mala de esto y es que con los años tú tienes que actualizar ese plugin y a lo mejor aquí ya no está en cambio si lo has comprado pues puedes actualizarlo ¿qué pasa? que claro a lo mejor comprar un plugin pueden ser 500 dólares fácilmente 1000 dólares ¿no? yo lo más que me he gastado creo que ha sido 1500 porque era un plugin que me resolvía un problema muy grande bueno para mí para muchísima gente luego con el trabajo lo vas amortizando entonces claro hay veces que dices oye voy a descargarlo de aquí pero sé que cuesta tanto y es bueno decir en un año voy haciendo una huchita y lo acabo comprando bien yo les recomiendo mucho eso también ¿vale? que por ejemplo imagínate libertad que tienes ahí un sistema de donaciones y tal y recibes ya oye pues gracias a eso tienes 30 personas que te dan 50 dólares al mes hombre pues puedes decir oye me interesa esto tenerlo atado y bien atado seguro con sus plugins bien con sus pues ya está o sea que aquí viene por ejemplo pricing pues no sé cuánto cuesta 350 dólares al año este es el bueno el plus luego el básico 150 bueno esto también en la cuestión digital y más con el modelo de mercado actual ocurre esto esto por ejemplo bueno por ejemplo la página del espacio cultural de navecine metro es muy probable que tenga que prever un monto anual para gastos de comunicación tecnológica ¿no? plugins y demás cosas o sea que eso tenganlo en cuenta ¿vale? esto y les había puesto aquí esta bueno para que desen por ejemplo una tienda esta es una que acabo de hacer a un amigo de aquí que es hace faldas para hombre y nada pues es que esto es un WooCommerce en WordPress y tú ves aquí pues ves en plan la línea del carrito puedes ponerlo para comparar y te aparece para comparar ¿no? entre productos y ves cuáles son las diferencias ¿no? imagínense pues igualmente eso es como con plugins ¿no? puedes entrar y ver pues esto igual que aquí es una falda un producto podría ser una entrada de un concierto oye que el concierto de tal ¿cuántas quieres? ¿no? me decíais el problema de que pues quiero tres entradas añadir al carrito pum 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 un pagar ¿no? y ya está colocando fotos bueno el diseño luego es como cada uno quiera ¿vale? entonces bueno para que veas en un ejemplo y nada esto por la parte de Raquel y creo que nadie más había ah Carlos Gregorio se ha puesto pilas esto lo ha hecho ahora muy bien Carlos que nos cuentas ¿está por ahí Carlos? no se ha ido ¿no? sí sí aquí estoy perdón ah perfecto Carlos ¿qué tal? cuéntanos pues fíjate que estoy llevando como un rol en un proyecto que tenemos en conjunto como colectivo entonces mi rol radica en eso de ser como coventi manager y también estoy llevando un proyecto aparte que es como personal que es la producción de una compañía de espectáculo digámoslo así entonces más que todo quería ver como esos proyectos como manejarlos desde las redes sociales y el community manager entonces puse como las cuatro herramientas que más ocupo en ese momento que son como Instagram YouTube porque este colectivo que tenemos también está como en formación de un canal de YouTube y generar contenido entonces queríamos como las cosas que puse arriba son como los lineamientos o las cosas que quisiera lograr alcanzar para que el contenido de las o de los proyectos se ejecute de forma ordenada y que nos genere también un nivel quizás o sea nuestro objetivo al final de todo con digamos al menos con el canal de YouTube es llegar a monetizar de eso entonces queremos como llevar un calendario un concepto de todas las cosas o los videos que tenemos que subir entonces digamos con la primera que puse como la calendarización de las publicaciones como para esas dos plataformas de Instagram y YouTube siento yo que o sea como que programas podría utilizar para que o sea digamos para no estar como llevando todo al ras sino que ya tener como una agenda de esas publicaciones o de esas fotos y no tener que hacer todo como el mismo día digamos sino que ya dejarlo como seteado o que algún programa lo haga o sea que te deje como programar las publicaciones ajá exacto este también igual con el concepto de los videos de las fotos lo mismo digamos solo como por estos dos canales que estamos ocupando que serían Instagram y YouTube y la edición de ese tipo de contenido que programas puedo utilizar este para la edición de video la edición hasta el momento habíamos estado usando como Photoshop y Cat Pop como para hacer shorts en YouTube y estarlo subiendo y este yo no llevo como la edición del video no estoy como muy seguro de que programas si estaban llevando para editar si el video que se subió a YouTube solo como el ese programa que dijiste ayer de la Audicity ¿cuál? Audicity creo que se llama ese programa estoy seguro de que lo están utilizando para hacer como el audio el audio ajá porque generalmente grabamos como en la calle entonces tenemos como una sección que se llama metidas que son ese grupo de drag queens en situaciones o eventos públicos entonces la mayoría de audio siempre está como con un sonido de background y a veces las voces no se escuchan entonces estamos como utilizando ese programa para limpiar esos audios pero más que todo yo digamos como ya ese rol me va a corresponder a mí digamos como que programa podría utilizar que no fuera tan pesado porque ahorita digamos el equipo que yo tengo no soporta programas tan pesados como audicity ajá audicity si lo tengo instalado pero digamos como programas para ya editar como photoshop y estos programas como muy pesados para editar fotos no lo soporta la máquina entonces ya intenté y casi me o sea que sí quemo la compu pero entonces este como quizá como programas o no sé vías en línea que pueda utilizar para que igual la calidad de la foto no desmejore pero que la foto o toda la edición quede en línea verdad y puedan como también ellas acceder al contenido y no esté como almacenado en sí en mi computadora y de ahí con la documentación que digamos a veces como colectivo nosotros aplicamos como convocatorias artísticas este esos tres puntos finales digamos se tratan casi de lo mismo como este llevar formatos de documentación llevar todo como el archivo llevar este digamos todas estas fichas técnicas de los espectáculos que a veces este en convocatorias artísticas se piden entonces llevar como este montón de de archivos de documentos entonces yo había puesto que ahorita estamos utilizando drive pero como también estamos utilizando el drive para digamos subir los videos como los estamos editando entre entre un equipo verdad entonces no tenemos como un disco duro físico para estarnos lo intercambiando verdad entonces lo que hacemos es subir el video al drive y de ahí la otra persona lo baja desde su computadora pero llegamos a un punto en que la cuenta ya se dio con la capacidad de almacenamiento que tiene entonces al momento ahorita ya no tenemos como como almacenamiento en drive para seguir subiendo más cosas verdad entonces todos esos archivos que tenemos en drive o los tendríamos que borrar para tener más espacio o buscar como esa otra plataforma en la cual se genera como la misma función porque pero de que es lo que guardas en drive fotos videos o que fotos videos y archivos el archivo como google docs pero esos archivos ahorita no son los que han saturado como la capacidad de almacenamiento sino que más que todo son las fotos y los videos bueno los videos más que todo son los que más pesan porque digamos tenemos videos de media hora de una hora entonces son videos un poco pesados y ahorita ya no tenemos capacidad de almacenamiento con la cuenta al menos de nuestro colectivo ya vale estoy escribiendo mientras que me comentas perdón a mí me gustaría decir algo al respecto o sea como hemos ido también nosotros en esta prueba y error con cuestiones de archivo porque es un tema que todavía estamos tratando de resolver en el centro cultural de repente a nosotros sí que nos ha funcionado por el tema de archivo y de no poder comprar más espacio en el drive y el drive es lo que usamos tener una cuenta como para cada cosa por ejemplo si hay alguien que se dedica solo a la edición y el drive es el único espacio que pueden usar porque es gratuito pero al mismo tiempo es limitado que solo hay un drive que se dedique a ese tipo de archivos que son pesados que son fotos y que son videos y otro que puede ser otro drive o sea otro correo que sea específicamente para el community que de repente también le sirve el community el tener la información en un drive con contraseñas con el plan de publicaciones con los documentos de hashtags que se yo con todos los temas que propuestos pero también que sea el mismo al que llegan las dudas del business profile de Google por ejemplo o sea como ir como canalizando la información por cuentas a mí por ejemplo sí que me interesa muchísimo el tema archivo es uno de los motivos por los que también desde el centro cultural estamos acá para poder resolver ese tipo de dudas pero también Carlos mencionaba que le gustaría como tener otro tipo de herramientas y por ejemplo a mí personalmente me funciona como para proyectos fuera del centro por ejemplo Notion me funciona bastante para para trabajar en cuestión de planificación de contenidos eso es como una plataforma online es una aplicación incluso la tienes la puedes tener en tu teléfono o si cargas una tablet en la tablet y como tienes una aplicación sí como tienes una aplicación tienes tu cuenta o sea básicamente la abres desde diferentes espacios y está ahí editada para que funcione como que fuera un Google Docs o sea que se va manejando en tiempo real pero pues que a mí me va bien al principio sí es cuestión de acoplarse de aprender a utilizarla como todas las aplicaciones requieren tiempo pero funcionan como esto también funcionaría así como en Google Docs como para generar documentos en sí sí claro de hecho en Notion también puede ser compartido porque de repente no lo sé a la persona que va a dedicarse a todo lo audiovisual pues le puedes poner notas de qué cosas específicas quieres para que incluya y que vaya acorde a tu post por ejemplo cosas así es cuestión de irla ahí como trasteando pero funciona a mí me gusta pues bastante en caso de que quisieras como prescindir de los Google Docs ok está aquí esta es la página de Notion ¿vale? y de hecho me ha hecho recuerdo porque yo Notion la había escuchado hablar y demás pero claro en mi caso yo intento siempre decir bueno a ver si hay alguna alternativa libre por las cosas que estamos comentando ¿no? para que no me cobren luego mucho ni saber que se va a mantener y demás ¿no? y hay una página que se llama alternative2.net ¿vale? que es esta de aquí y está súper bien ah mira hay cinco chat perdonad ah vale está aquí eh lo que te da te dice alternativas entonces ves la primera Obsidian por ejemplo que es una que yo les he dicho también podrían hacer lo que dice Steph mi recomendación sería probar todas ahora ¿qué pasa? el pero es ya pero lleva tiempo ya lleva tiempo pero merece la pena Microsoft OneNote LogSec les mencioné también antes UpFlowy ni idea de esta TiddlyWiki no sé pero el nombre me gusta Evernote Evernote de hecho la ha liado parda porque eh funcionaba muy bien pero al parecer ahora está siendo un desastre y tiene que ver también porque han intentado hacer han intentado tener a todo el mundo contento y han dicho ay que los usuarios quieren esto ¿no? lo típico de voy a escuchar a mi comunidad bueno hay que escuchar a la comunidad pero a veces dicen tonterías Zim Cherry Tree ni idea pero bueno ah AnyType esta es nueva esta tiene esta tiene muy buena pinta la estuve la estuve probando hace poco y tiene muy buena pinta la cuestión y aquí es donde quería yo llegar independientemente Notion la que tú quieras prueba todas Carlos tu reto no sé no vale con una tabla estás viendo mi pantalla ¿verdad? sí vale en realidad y esto creo que le pasa a más gente que está en el en el grupo digamos y es normal vamos a ver también me pasaría ¿cómo identificamos la diferencia entre cuál es mi necesidad y cómo voy a elegir la herramienta? en realidad tu necesidad no es cómo ser Community Manager Community Manager es la tarea el la labor que tú quieres desempeñar y los desafíos que te encuentras como Community Manager es cómo poder generar archivo y el archivo aquí necesitas para el archivo por decir espacio ilimitado o o lo más grande posible para archivo ¿qué más necesitas? por ejemplo compartir con otras personas propiedad de la información ¿no? o sea es mía ¿no? el servidor es propio o como sea posibilidad de licenciar como yo quiera ¿no? en plan licenciar copyright copyright creative commons etcétera ¿vale? lo que sea y te vas colocando aquí ¿vale? y luego lo ideal pues ya veríamos otras cosas ¿no? pero ahora mismo estoy simplemente poniendo un ejemplo ¿vale? y a lo mejor me lo estoy inventando ¿eh? Carlos luego lo haces tú lo que quiero hacer es el ejercicio para que entendamos el valor que puede tener esto y en cuanto a archivo pues sabemos que está drive como herramienta ¿qué más? ¿qué más? bueno archive obviamente que es la que más estamos viendo Dropbox ¿por qué no? no hemos hablado por ejemplo Dropbox que es muy conocida Mega Mega también Mega es una muy interesante que es neozelandesa que es de ¿se acuerdan de Mega Upload? ¿y WeTransfer Dani? muy bien gracias WeTransfer ¿vale? entonces aquí pondríamos bueno no 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 porque WeTransfer es para enviarte un archivo no es para no es para documentar cierto es para enviar ahí sería por ejemplo tengo la necesidad de hacer envío de información y quiero que sea muy grande que sea privada que sea tal hay WeTransfer nos permite muy grande pero es poco privado ¿no? les decía Mega Upload ¿se acuerdan? hace siglos que podías descargarte de ahí series y cosas bueno pues veo que no se acuerdan era una mítica y el tipo que lo llevaba fue bueno le persiguió el FBI durante muchísimo tiempo y tal y se acabó acabó yéndose a Nueva Zelanda donde al parecer no hay tratado de extradición algo así creo entonces el tipo montó Mega y Mega que ahora es Mega.io hasta donde recuerdo te daban 50 GB gratuitos y es una nube en la que tú tienes el control de tus datos cifradísimo mira que aparece 1.56 al mes por cada terabyte sí pero después de un punto había una cantidad inicial ahora a lo mejor ya no pero bueno ahí tienen otra más para investigar ¿no? Mega.io volvemos a esto entonces dices aquí vale archivo y ahora sí ahora tú puedes decir para resolver mi necesidad de archivo voy a ver estas o bueno podríamos poner por ejemplo Nextcloud Nextcloud también ¿no? y aquí sí le puedes empezar a preguntar todas estas cosas ¿vale? oye espacio ilimitado lo más grande aquí a lo mejor en lugar de ponerte tics podrías decir bueno pues voy a escribir en Drive tengo 50 GB puede ser o algo así entonces no me acuerdo ahora mismo cuánto es ¿no? vale y lo podemos podemos ponerlo así y ya me me ordeno ¿no? ya me voy un poco ubicando de cuánto es yo un poco a ver para desmitificar que con todo lo que yo les cuento de Sobrenia y tal yo pago yo pago 20 euros al año a Google para tener 100 GB porque tengo mucho trabajo con gente que usa Drive y digo bueno necesito esto lo compro y ya está pero donde yo meto mi información y mis cosas es en otro lugar ¿no? entonces hay decisiones tienen que valorar también esas decisiones que toman de nuevo en plan de cuál es esa cuál de esas transversales funciona en el momento en el que lo están haciendo el proyecto por ejemplo de la nave cine metro pues a lo mejor dice es que para nosotras la ecología es fundamental es desde desde donde nos posicionamos o no o a lo mejor más el tema de oye una cuestión de feminismo y de de diversidad y tal que sea que sea real por lo mismo yo hay muchas pues con muchos proyectos que digo bueno es que estos proyectos son para 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 el ganapan los alimenticios que llamamos entonces bueno aquí vas a ir escribiendo vas a decir pues archivo tal 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 te vas colocando lo mismo tienes que hacer luego con edición que es para ti importante en la edición pues a lo mejor es que se pueda editar online que no aquí que no pese mucho que sea móvil por ejemplo el celular imaginémonos que quieres también que puedas hacerlo en celular que algunos te dejan ¿no? bueno hay unos editores de vídeo para celular que yo aluciné conocí a un tipo pero bueno bueno es que editas ya era el corresponsal de Rusia Today en Paraguay y lo hacía todo con el celular era impresionante la tengo por ahí apuntada yo uso KineMaster KineMaster para Android es brutal por ejemplo pues eso por ejemplo a lo mejor ¿no? y aquí puedes poner pues mira pues eso KineMaster si es que usáis Android si usáis iPhone sería otra estamos en edición habíamos visto ayer edit.foto creo que era CadenLive ¿no? y aquí ya te vas te vas poniendo tú no tienen por qué ser solamente libres también te puedes poner Premiere y demás ¿no? entonces de nuevo y aquí te vas a ir respondiendo entonces a estas cosas ¿no? aquí esta ya la podemos borrar esta igual ¿qué va a ocurrir cuando hayas hecho todas estas cosas? porque tú estás estás evaluando una labor como un oficio prácticamente entonces ese oficio tiene muchas patas y a lo mejor luego vas a darte cuenta vas a decir bueno pues a lo mejor con una herramienta resuelvo varias tal pero bueno por lo menos vas a tomar una decisión meditada es que parece que no chicos, chicas y chiques pero esta tontería del cuadrito nos permite por lo menos oye meditar proactivamente porque tienen que investigar es que dicen estoy sé que a ver por ejemplo una que conozcamos aquí Dropbox lo que acabo de decir yo Uy Drive no sé si 50 GB o cuánto o tal bueno es tan fácil como que yo vaya y mire ¿no? Dropbox tal ese ratito que paso investigando bueno pues me deja una tabla valiosísima porque cuando hable con otro compañero y que me diga oye no pero ¿qué usas tú para archivo? pues mira esto porque me tomé la molestia en un taller de investigar cuáles y me di cuenta que esta cumplía tal te ha mandado la tabla para que lo veas ¿no? o sea que lo que están construyendo aquí es vamos no es decir joder ya nos ha puesto el Dani una tarea para la semana sino que para sus proyectos creo que va a venir muy bien ¿vale? entonces Carlos me entiendes ¿no? lo que te he hecho aquí un poquito la suma de complejidad ¿no? sí, sí perfecto ¿vale? pasar quizá como a otro como a otro slide no sé como a otro documento para hacer un reino sí ábrete hombre ábrete tú tu propio a ver yo me he puesto aquí a trabajar en vivo ábrete tú tu propio miro ábranse su miro prueben jueguen vean que vean también que les ofrece esto les decía antes por ejemplo aquí fíjense Kanban es Kanban no era Kanba decía yo Kanba pues tiene aquí por ejemplo ah mira pues voy a usar aquí el este voy a usar mira ves mira fíjate y se pueden hacer por ejemplo lo del Trello se lo pueden hacer aquí y pueden ver aquí por ejemplo de ves backlog in progress done y van pasando aquí cositas y pueden aquí poner incluso mira una persona aquí Dani Cotilla me puedo autoponer yo fíjate no sé o sea ahí es que es como todo esta es un poco la trampa que se van a encontrar con muchas herramientas también que van a querer que estén ahí todo el rato haciendo pero bueno hemos venido para esto este taller es para esto creo que por eso se han apuntado y vamos a disfrutarlo o sea que se me está ocurriendo yo creo que a ver si este para la semana que viene sería bonito podríamos hacer a lo mejor como en la pared colocar un un papel un papelógrafo dividido esto por tipo de herramientas por las cinco mesas para que podamos colocar post-it con las herramientas que vamos descubriendo como ahora por ejemplo decir oye Notion y dejar un post-it Notion y decir como la URL y de qué va esto sería bonito por ejemplo y así lo vamos construyendo entre todas y luego tenemos un mapa de herramientas brutal si entran por ejemplo en jardín.cc que les pasé nos estamos tomando la molestia de documentar las herramientas que conocemos y que queremos usar en talleres entonces y algunas que a lo mejor usaremos algún día en algún taller si van a jardín.cc lo van a ver hay libertad se detuvo que ir bueno jardín.cc ahí van a tener muchos materiales vale 50 a Mauricio 50 gigas en mega muy bien si yo tengo yo tengo eso mira pues fíjate bueno pues 50 gigas oye algo es algo así que nada creo que no me he dejado a nadie verdad que me daría mucha pena no ah bueno Steph Steph cuéntanos así como bueno que la verdad es que yo creo que necesito dos tablas porque mi tema es un poco con el poder tener ordenadas todas por ejemplo todas las contraseñas y las cuentas que tenemos en el centro que son un montón por ejemplo y cuestiones de de que podamos cuidar como nuestra información nuestra seguridad seguridad digital más que todo entonces me ponía autenticator de google pero realmente o sea si es de google pues que así seguro seguro y que respete nuestra privacidad pues no no imposible creo yo pero no no encontré como a su compañerita no sé en el momento no se me viene a la mente una app compañera que por ejemplo si respete este tipo de cosas y que gestione contraseñas por ejemplo el siguiente tema como voy a ser súper súper rápida es el tema de los formularios y de los y del espacio el tema de los formularios nosotros usamos gracias Gerardo usamos google form y pues ahí va toda la información al drive y se nos va llenando y se nos va llenando y se nos va llenando entonces lo que siempre te he comentado Dani es que sí que me gustaría como descubrir una app que por ejemplo vaya clasificando esa información en un sitio porque de repente esa información nos sirve para guardar a suscriptores para hacer una base de datos sobre personas que como de temas en específico y así ¿verdad? entonces como encontrar esa 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 nube o esa carpeta no lo sé esa aplicación que nos deje esa información ahí guardada y que no sea por ejemplo el drive y por ejemplo me apuntaba hot form que era la que mencionabas ayer que tiene como un montón de formas como incluso para adecuar los formularios de cualquier manera casi y bueno con el google drive que es con lo que nosotros pues ahí guardamos nuestra info también nosotros tenemos algo que se llama servidor ahí en el centro y lo tenemos en cada una de nuestras computadoras lo único es que pues o sea sí que es seguro pero solo está en cada una de las computadoras de escritorio en el centro por ejemplo y ¿cómo hacemos si de repente estamos fuera o si pues todavía trabajamos en esta en esta forma como semipresencial de repente la información pues se pierde o el servidor de repente es como un escritorio una carpeta de escritorio realmente en la que tienes cientos de carpetas y carpetas y también cómo aprender a no sé si es optimizar la información qué sabe cómo clasificar o cómo saber qué guardamos y por qué lo guardamos vale la pena que todo lo guardemos todo realmente es archivo gran gran dilema ese porque porque yo creo que o sea podemos por ejemplo eso es algo que a veces platicamos ahí y es es eso podemos guardar y guardar y guardar la versión 1 la versión 2 del proyecto la la 3.3 super final y así o la carpeta 50 de otra carpeta que ya se usó y así o sea estamos duplicando y duplicando información cómo realmente ser óptimos a la hora de guardar o si hubiera una herramienta que nos dice esto ya es no sólo este título ya está registrado sino que esta información ya está registrada actualizamos el archivo o no lo actualizamos por ejemplo ese tipo de cosas que yo creo que pues obviamente quizás no todas las apps tienen todo lo que uno busca pero tratar de encontrar como esa esa forma eso es lo que me gustaría un poco y luego lo que sí no he puesto es este tema de mapeos que te comentaba ayer pero eso creo que es otra tabla definitivamente eso vale lo de los mapeos eso con lo de UMAP esto último que has dicho la respuesta la tenéis vosotros en el centro en plan de igual que cualquiera a nivel personal ¿qué fotos guardamos? o sea ¿cuántas fotos estamos guardando que no que no sabes que ni vemos ni guardamos por guardar en todo sentido en el centro tenéis que tenéis que yo creo que reuniros y hacer una tabla diciendo guardaremos un archivo cuando cumpla las siguientes condiciones tiene valor tiene historia tiene calidad estética está editado ¿no? en plan de que tengáis ahí como puesto un panel ¿no? en plan de cuando tengas dudas mirar y decir ¿cumple? sí ah no no está editado es un es un predio borrar ¿no? creo que es una decisión de nuevo no técnica es una decisión realmente política porque porque es qué historia guardáis del centro como qué historia guardáis de cualquier otro de los proyectos que estáis aquí ¿no? toda la discusión sobre seguridad me parece súper importante lo trataremos sin duda o sea mi idea un poco para explicar bueno Authenticator te ha enviado Gerardo creo que era el de las PAS está muy bien Authenticator es para gestionarlo de doble verificación ¿vale? entonces no te hace lo guardado de contraseñas tienes las PAS o tienes Key PAS que es el que uno que uso yo por ejemplo que puedes investigar también ¿vale? de todos modos veremos in situ cómo cómo hacer gestión de contraseñas ¿vale? y luego sí creo que aquí te ha pasado como como pasaba antes ¿no? de necesitas un cuadro por cada una de las cosas uno para seguridad uno para formularios uno para archivo y otro para para mapas ¿vale? pero perdón solo quisiera decir algo porque me había quedado pensando con lo de Raquel y Gerardo si no me equivoco que es lo de la nave que están ellos tratando como de de crear de mejorar de optimizar su página y ellos mencionaban bueno Raquel mencionaba al principio que de repente todavía están pensando si cada proyecto que tienen tiene que tener una página entonces como muy a título personal es 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 como un poco difícil porque claro en el centro cultural estamos hay todo un equipo de comunicación pues que todos hacen muchísimas cosas al mismo tiempo y tenemos una cartelera como muy llena todos los meses y y bueno por ejemplo sí que por ejemplo Leti está detrás verificando que el equipo de comunicación esté tratando de ser lo más organizado posible por ejemplo ahí a comparación de Jenny que ya no está bueno no a comparación muy similar a Jenny nosotros tenemos un Excel que tratamos intentamos muchas veces como estar alimentando y no trabajamos con Slack por ejemplo sino que es un Excel ahí sí que realmente es lo que se acomoda a cada equipo y por ejemplo con lo de las páginas nosotros tenemos bueno Dani lo sabe perfecto tenemos una página casi que una para el centro cultural que es donde alojamos toda nuestra cartelera otra para la radio tomada y otra que es como el simposte del centro cultural que es donde vamos tratando de subir como contenidos que han sido como súper importantes y que tienen muchísimo como que comunicarle a las personas que digamos de repente no pudieron llegar a una exposición la encuentran ahí no todas claro está pero que si es un poco complicado para el equipo de la nave por ejemplo saber quién va a subir ese contenido lo mejor es como tratar de hacer en una página todo o sea como en una página abarcar todos esos proyectos aparte de el ser una plataforma de ventas y como usuaria que digamos compra en línea entradas y tal Gerardo decía que le gustaría como escuchar cuáles son las experiencias de las personas como con la compra y a mí se me ocurría por ejemplo cuando salimos de la pandemia y teníamos que acercarnos al teatro para poder tener acceso a entradas que de todas maneras eran gratuitas pero era para apartar un cupo y era una plataforma súper complicada porque había que crearse todo un usuario de no sé cuánta verificación y luego poder comprar y es bien interesante que se hayan acoplado a Nico por ejemplo que creo que facilita la compra para los usuarios que estamos siempre en línea y no por ejemplo como esa página que yo no sé si todavía está vigente realmente desconozco pero era un lío por ejemplo el saltarse el paso de crear una cuenta para poder comprar eso sería perfecto y no sé si siempre es posible o si es seguro pero por ejemplo eso sería bastante útil el solo poder ir a comprar directamente y pues ya está sin tener que haber creado un usuario previo sin tener que esperar un código de confirmación para poder comprar después y tal y así creo que esas cosas facilitan y pues esto Genial pues lo veremos todo ya la semana que viene nada agradecerles de nuevo por esta sesión recordarles que el lunes que viene nos vemos ya en formato presencial y recordar bueno invitarles a que vengan con muchas ganas para desarrollar sus proyectos el taller se va a desarrollar en estas cinco mesas que vimos donde van a estar sentadas con tiempo para desarrollarlo para trabajar entre ustedes yo voy a estar pasando por las mesas viendo cada uno de los casos que estén tratando y obviamente compartiéndolo en alto y en público con esa mesa en particular para que cuando yo me vaya a otra mesa ustedes puedan seguir trabajando cada una en su proyecto o haciendo grupo o no porque ahí puede decir alguien de repente pues yo ahora me voy a otra mesa no va a haber rondas de decir y hoy esta persona va aquí y esta persona ustedes van a estar eligiendo cómo se configuran y cómo se ponen lo de las mesas me va a ayudar a mí para saber un poco como en cada una que ocurre y que hay y que realmente al final sea un espacio de encuentro y de compartir mucho lo que cada uno tiene y lo que cada uno sabe entonces también un poco porque bueno la magnitud como ya hemos hablado alguna vez de las personas que vamos a estar allí presentes es grande para que al final digamos casi pueda hacer una tutoría personalizada que sería algo es un poco quimérico no creo que se pueda dar tan al detalle creo que a lo mejor podemos conseguir proyectos de uno creo que ya ha pasado hoy y que le vale al resto obviamente entonces iremos tirando de ese hilo e intentar ir tocando todas las aristas así que nada de nuevo agradecerles muchísimo y que tengo muchas ganas de conocerles en persona y nos vemos en una semana ¿vale? nos vemos gracias adiós pues muy bien pues Dani pensabas que no ibas a llenar las horas pero pero sí hay un montón que sé hay un montón o sea vamos suelo confiar en mi capacidad de improvisación porque ya es mucho tiempo pero sí hombre al final te pones sobre todo cuando tratas los proyectos personales de la gente pero sí al principio cuando veía las tablas yo decía uy de esto no se saca mucho aquí va a ser una semana sí oye hazme te quiero pedir dos favores porfa cartelas para que la gente pueda escribir su nombre porque soy malísimo 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 necesito que la gente tenga una pegatina con su nombre ¿vale? y luego lo que te he dicho del papelógrafo me parece que podría estar muy bien ¿no? sí sí voy a poner ahí voy a ver material plumones post-its papel y la pizarra de los plumones tal cual eso digamos en una pared que la gente pueda poner los post-its con las herramientas que va encontrando escribiendo plumones un marcador ¿no? vale pues eso que la gente pueda escribir una pizarra para mí si necesito escribir algo el proyector el audio y yo creo que ya está luego no sé ¿hay alguien en el centro? tú tal vez o esa otra Leticia era la compañera Leti porque yo soy malísimo con las metodologías estas de de relajación ¿sabes? ok no sé vosotras sabéis de eso decir bueno vamos a hacer vamos a hacer un parón vamos a hacer una dinámica mira yo no sé yo no lo he intentado pero déjame ver TikTok igual con Leti mañana podemos ver y y creo que algo puede salir a ver yo tengo tengo un amigo que es muy bueno en eso le voy a preguntar pero sí que es verdad que yo al final soy muy de yo llego y venga y me gusta mucho lo que hago y yo como vivo de eso así como que pues pues a mí me vale entonces me olvido de que a veces hace falta también como levantarse y estirar los brazos y ¿sabes? entonces si no va a estar cuatro horas sí que es verdad que en ese parón que vamos a las dos horas decir bueno venga vamos a hacer yo que sé típica voy a preguntar a mi amigo de todos modos pero bueno igual nosotros no te estoy echando la patata caliente Dani solo una cosa ya no sé si va a ser en el centro cultural sería en la misma calle pero en un salón que está en un edificio de ahí porque tenemos tantas actividades que todos los espacios están súper llenos entonces lo que hemos logrado es no movernos de la calle porque pues nos facilita a todos incluso los participantes y solo mañana ya confirmaría como el salón y eso enviaría el correo como para actualizar la dirección pero básicamente sería como cuatro espacios debajo del centro o sea más o menos si hay si hay mesas bien si todo todo eso lo vamos a tener internet fundamental claro cabal si lo sé a mi no me no te preocupes yo tranquilo oye vi las las fotos del hotel está mejor que el anterior no es como un poquito más es un hotel bien bonito y últimamente es en el que se están quedando como todas las personas que vienen de visita y sentimos que está un poquito así más cerca pero igual creo que está bonito tiene su restaurante y todo y eso que bien que bien genial pues nada vamos luego te solo te pediré que me acompañes a las artesanías para que le pueda comprar algo aquí a la familia y ya está ay sí vamos está bien pero por mí todas estas cosas de cambios del cambio de sala y tal de verdad por mí no te preocupes yo abierto a también serles no darles mucho trabajo y mucho hombre no pero bueno cualquier cosa ahí estamos platicando entonces vale super nos vemos adiós